Dragón Celestial, despierta el aquí del conquistador al comienzo 21, 40 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 21 hay que tomarlo en serio Los cinco ancianos llegaron a un consenso juntos en ese momento Es un milagro, pero también es inevitable Esta es una prueba del linaje de los dragones celestiales como amos del mundo Envía un regalo al rey Cobra de Arabasta para ahorrar un año de oro celestial Al mismo tiempo, prestemos más atención a la situación de Arabasta Es mejor hablar con Cobra o Angmin El compañero de matrimonio de esta princesa Vivi debe ser San Howard Si las cosas van en la dirección deseada, tal vez los Mariejois de Tierra Santa acepten la devolución de la casa de Nafirutali Dile al rey Cobra que aproveche esta oportunidad Ligia, Lee Howard estaba sentado apoyado contra la ventana No se desmayó como dijo Williams En ese momento, miraba con tristeza los palacios brillantemente iluminados de Tierra Santa No importa lo bello que sea el edificio, no puede evitar que caiga a la oscuridad Las tres hermanas Boya dormían profundamente en la gran cama no muy lejos de él Ha pasado medio año desde que fueron capturados Viajando a través del océano, una tortura sin fin Ser enviado a Mariejois al final significó que toda posibilidad de escape fue cortada Esta fue la primera vez que durmieron en la cama después de convertirse en esclavos Limpie el cuerpo y trate la herida, su cuerpo pronto recuperará la salud ¿Pero qué pasa con la herida en mi corazón? Lee Howard no lo sabe Howard miró a las tres hermanas dormidas en la cama, sintiéndose extremadamente en paz No esperaba verte así al final A partir de ahora te protegeré Sin embargo, todavía no tengo la fuerza ni el estatus para protegerlos Ni siquiera es el jefe de la familia Lee Cuando Reed Shen Yao era arrogante, sólo los espías podían atraparlo y observarlo con atención Una vez, el señor Don Quijote pudo acoger a muchos esclavos Por fin podemos irnos de Mariejois con toda la familia Todo es porque él es el dueño de la casa Pero al final todo el mundo sabe lo terriblemente que murió San Howard Gurien se está de vuelta, emocionado y preocupado a la vez Cinco ancianos convocados Te dejaré ir a la ciudad de Pangu tan pronto como despiertes Las cinco cosas viejas Howard se burló Parece que empiezan a dudar Oh bueno, yo también voy a ser serio Entonces, San Howard, del lado de la señora Hancock Gubiens parecía avergonzado ¿Su subordinado deberá realizar los procedimientos para ingresar a tierra Santa Mariejois? No es fácil llevar la identidad de Bo Hancock directamente de los esclavos a las madamas Después de todo, los esclavos no son lo mismo que los civiles que son saqueados directamente Si San Howard realmente decide así, seguramente causará un gran revuelo en tierra santa No, eh, aunque me case, no quiero estar en Mariejois Él y Howard pensó casi inmediatamente en la esposa de San Charmach durante el día Esa apariencia miserable no es mejor que la de un esclavo Es más, Howard lo sabía él mismo No es una decisión inteligente dejarle saber a la gente que quieren liberar a los esclavos ahora Eso, Gubiens vaciló Howard se frotó la barbilla Bueno, declaras al público que serán mis esclavos exclusivos en el futuro Envíalos de vuelta primero, igual que antes Pero búscame una celda de aislamiento mejor y no permitas que nadie les haga daño Lo mejor es esconderlos donde otros no puedan encontrarlos y no atraer la atención de esos idiotas Para ocultar a los tres esclavos, la mejor manera es definitivamente esconderse en un grupo grande de esclavos Gubiens exhaló un suspiro de alivio De esta manera también es muy fácil hacerlo Solo hay que darle algunos cuidados en secreto Y Sam Howard no atraerá ninguna crítica Gubiens comprendió inmediatamente el crecimiento de Howard Incluso la lógica de pensar las cosas ha empezado a madurar Howard caminó hacia Boa Hancock, quien estaba inconsciente El movimiento levantó suavemente la mano expuesta fuera de la colcha Se inclinó y le dio un beso en el dorso de su mano fría Las largas pestañas de Hancock temblaron Ella se despertó hace mucho tiempo, solo fingiendo estar muerta La cama suave es como un dulce sueño poco convincente Ahora el comportamiento de la otra parte la hace sentir aún más confundida Y. Más miedo Aunque Howard le brindó algunos cuidados en todos los aspectos, después de todo eran dragones celestiales Mi amado Hancock, lo siento Lee Howard puso sus manos en la colcha y dijo con culpa La huella de esclavo en tu espalda, encontraré una manera de borrarla para ti Entonces, antes de que obtenga el poder para salvarte, te pido que tengas paciencia No te desanimes Ahora voy a ganar fuerza Ciudad Pangu, incluso el guerrero más alto de los gigantes se sentiría magnífico al llegar aquí De pie frente a la puerta de la ciudad, Howard sintió que era la hormiga más pequeña bajo el cielo Gobierno mundial Un gigante construido por más de 170 países participantes Y su cuartel general es la ciudad Pangu atrincherada en Mariejois Entre ellos, el gobernante que representa el poder más alto son los 5 ancianos Sin embargo, los 5 ancianos estaban en su avanzada edad cuando alcanzaron más de 100 años Los candidatos a 5 ancianos no han cambiado mucho en los últimos 100 años De esta manera, podemos ver el dominio de los 5 ancianos actuales, y El nivel de desperdicio de los dragones celestiales ahora Sin embargo, pocos dragones celestiales están interesados en puestos en los 5 ancianos Después de todo, después de convertirse en los 5 ancianos, hay que trabajar 3 horas al día 3 horas, Howard se rió en su corazón y entró por la majestuosa puerta La puerta del salón estaba cerrada y Howard se dio cuenta de que era un salón enorme y sin nadie Frente a él hay una amplia y majestuosa escalera que conduce a un trono enorme e incomparable El respaldo de la silla del trono apuntaba directamente al cielo como la hoja de una espada Si puedes sentarte en él, debe haber una sensación del mundo es el único en el cielo Sin embargo, justo debajo del trono, hay muchas espadas insertadas El arma acilada que brilla con una luz fría parece negarse brillantemente a todos a poner un pie en el trono Él y Howard subió los escalones Paso a paso hacia el trono que le hacía hervir la sangre Sintió la urgencia de sentarse sobre los 5 ancianos antes de levantarse para ver qué pasaba En las tramas conocidas de vidas anteriores, todavía hay un verdadero maestro escondido detrás de los 5 ancianos Él es también el verdadero rey de este mundo, la persona que domina el destino de todas las personas Su nombre es Jim Pero no se sabe nada de él Como la historia no terminó, el autor desapareció Esto hace que la identidad de Jim sea aún más misteriosa Ahora, él y Howard vino a este mundo Se puede decir que, aparte de convertirse en los 5 ancianos, no hay posibilidad de tocar este secreto La altura de los escalones hizo que Howard sintiera que había subido una colina empinada justo cuando subía Esto hizo que Howard jadeara de cansancio Finalmente corría la cima, sólo para ver, no sólo el nivel inferior del trono está lleno de cuchillos, tenedores, espadas y alabardas Alrededor del trono también se insertaron todo tipo de armas Y el trono que estaba delante de él, la altura del asiento sólo era más alta que la parte superior de su cabeza Lee Howard miró hacia arriba y se preguntó si podría trepar con su cuerpo débil Intentó pasar por encima de estas armas y subir al trono Al mismo tiempo, una voz decepcionante sonó de inmediato ¿Quieres sentarte en él? Pero ese no es un trono en el que cualquiera pueda sentarse Las 20 armas que custodian el trono son los votos hechos por las primeras 20 personas que crearon este mundo hace 800 años Ese lugar es el centro del mundo, un símbolo de paz Así como el pináculo del poder mundial está al mismo tiempo en manos de los cinco ancianos, el más alto de los dragones celestiales No hay un rey único en este mundo El trono vacante significa que todos los reyes son iguales entre sí y nunca habrá una dictadura Cinco ancianos dijeron una palabra y entraron por la puerta Todos miraron a Howard con interés Es sólo una silla, no importa simplemente sentarse Él y Howard ignoró las cinco cosas viejas que estaban abajo y se arrastró hacia el trono Pero el trono era demasiado alto, incluso si Howard saltara, no podría tocar la silla Lee Howard no puede evitar murmurar en su corazón ¿Qué hace esta silla tan grande? ¿Es para que se sienten los gigantes? Si te sientas en él, ¿podrás convertirte en un rey único? Entonces, este rey es fácil de ser Él y Howard pensó para sí mismo que los cinco ancianos definitivamente no podrían sobrevivir por un tiempo Este truco suyo, si puede obligar a Jim a salir, sería genial Junior que no entiende las reglas, baja Yo seré el único rey, ¿quién podrá detenerme? Howard gritó deliberadamente ¿Puedes proteger el trono insertando algunas armas rotas? ¡Qué símbolo de paz, qué aburrido! Con tantas espadas clavadas bajo el trono, creo que la guerra simbólica por el trono es más o menos la misma De repente, una ráfaga de viento golpea inesperadamente Lee Howard sólo sintió que había una flor frente a él, y al momento siguiente cayó a los pies de los cinco ancianos ¿Qué pasó? Él y Howard quedó desconcertado por el cambio de visión La caída fue sólida, y Howard sólo sintió el dolor caliente en su trasero, pero no había nada grave en ello El dolor de trasero no es un problema La clave es, ¿los cinco ancianos realmente tienen una fuerza tan fuerte? Su cerebro reaccionó rápidamente y, en lugar de esperar a que los cinco ancianos hablaran, Howard fue el primero en gritarle Ustedes cinco viejos me llamaron y no puedo ver a nadie cuando llego Si en esa silla no está permitido sentarse, ¿puedes poner un cartel para recordártelo? Hacer una silla tan grande y ponerla en un lugar tan visible, está claro que es para que la gente se siente en ella El anciano con sombrero plano y una cicatriz en la cara se estremeció Nadie puede sentarse en ese trono El anciano barbudo con traje azul dijo con severidad Bájalo Howard se levantó y resopló fríamente La silla está hecha para que la gente se siente, y la silla más grande es igual Además, incluso si me dejas sentarme un rato, si no sales a hablar, naturalmente nadie lo sabrá ¿Por qué no te creo? No subes y te sientas cuando no hay nadie Oh, ustedes, viejos huesos, no pueden levantarse en absoluto Los cinco ancianos se quedaron sin palabras ante las generaciones más jóvenes El anciano de gafas calvas que vestía una túnica blanca de repente aplastó la cabeza de Howard con el mango de un cuchillo Recuérdalo Este asunto no es ni siquiera una broma Me duele la muerte, ¿quién eres? Lee Howard abrazó su cabeza y rodó, aunque solo golpeó con una vaina, hubo una ilusión de que su cabeza estaba partida por la mitad Los otros cuatro o cinco ancianos se quedaron sin palabras nuevamente Lee Heshen tenía violentas venas azules en su frente Pequeño cabrón, ¿ni siquiera me conoces? Lee Howard miró más de cerca ¿Quién eres, quién? Lee Heshen rugió Soy tu abuelo Lee Howard se dio una palmada en la palma de la mano Por cierto, parece haber oído hablar de algo así Pensó que era mentira, pero no esperaba que fuera verdad Pero no hablemos ya de recuerdos Lee Howard nunca lo había visto en casa de Lee Lee Heshen casi vomitó sangre ante los ojos compasivos de las otras cuatro personas Ejem, hablando de eso, no soy bueno Lee Heshen tosió levemente Pero, aunque no haya vuelto a casa en muchos años, deberías saber quién soy Después de todo, el retrato que está en casa No, el retrato hace tiempo que fue reemplazado por ese tipo Lee Lee Howard no tiene ningún respeto por Lee Heshen Incluso frente a Lee Heshen, no hay necesidad de ocultar este punto De todos modos, cuanto más bastardo, más en línea con la verdadera naturaleza de los dragones celestiales La estatua en el patio, nadie es como el tuyo Recompensas Howard es franco ¿Estatua? ¿Hay algo más? Incluso aunque fuera Lee Howard quien recibió todos los recuerdos anteriores Sin embargo, en la memoria de Howard desde el nacimiento de Howard No hay sombra del destacado abuelo de Saint-Torid ¿Razón? Incluso si no lo dice Lee Heshen, Lee Howard puede adivinar uno o dos Después de todo, cualquiera que tenga la capacidad de dar a luz a un hijo basura como Lee Heshen Se sentirá molesto Dejen de decir tonterías sobre trabajar duro para la obra del gobierno mundial Howard no creyó ni una palabra de esas palabras Lee Heshen tosió levemente Realmente ha pasado mucho tiempo desde que me preocupé por mi familia Entonces su expresión cambió y dijo bruscamente Hablaremos de las tareas del hogar más tarde Te llamo hoy para ver qué puedes hacer ¿Capacidad? Algunas cosas pasaron rápidamente por la cabeza de Howard ¿Aquí del conquistador? Pero yo no debería saberlo Relly Howard dijo orgullosamente con la cintura metida Si quieres decir esto, no tendré sueño Soy yo quien puede elegir tres No hables de su récord al derrotar a Charles Rose Lee Heshen no quería perder más tiempo Lo que queremos ver es tú aquí Lee Howard dijo en su corazón Lo pensó por un momento y luego dijo ¿Aquí? Quiero ser el amo de este mundo No es una broma de ensueño Dos luces brillantes salieron de los ojos de Lee Heshen Brillando intensamente sobre Lee Howard El tiránico aquí barrió el mundo en un instante Golpeando violentamente la mente de Howard Lee Howard solo sintió un aura sofocante que lo envolvía Parecía como si una cuchilla afilada estuviera rozando su cuello Su conciencia era constantemente cortada en pedazos por estas espadas El cerebro caía caóticamente en Mangequim Incapaz de reconstruir la mitad de una idea completa Me siento mareado y mareado frente a mis ojos Y mi sobriedad sigue derrumbándose Howard hizo todo lo posible para mantenerse despierto Cinco cosas antiguas e inmortales son tan poderosas No, no puede caer aquí Quiero ir a Arabasta a rescatar a la princesa Vivi Deja que Bo Hancock regrese a la isla de Hidra y se convierta en la emperatriz Ve al jardín de naranjas para encontrar a Nami Entonces vive una vida feliz con todos El fuerte deseo realmente indujo la fuerza de voluntad de Howard en ese momento Aki parecía haber sido guiado deliberadamente hacia afuera Saliendo de su cuerpo, luchando contra el Aki que lo rodeaba Pero su Aki es demasiado inmaduro después de todo Frente a Aki, que era tan afilado como un cuchillo Se le hacía cada vez más difícil mantener la conciencia Finalmente, todo nuestro alrededor se fue desvaneciendo poco a poco El mundo fragmentado finalmente volvió a unirse La visión de él y Howard volvió a la normalidad Solo entonces se dio cuenta de que su cuerpo ya estaba sudando profusamente Los cinco ancianos intercambiaron miradas Y el anciano de barba dorada con traje rojo habló No te desmayes Tienes mucho talento, en verdad Es débil, pero es del conquistador El despertar de ayer fue solo un accidente La santa vía del rito Pero el potencial de este chico está bien Dame algo de tiempo y haré que este poder sea más fuerte Después de todo, es difícil encontrar un sucesor Los otros cuatro asintieron juntos ¿Sucesor? ¿Qué sucesor? Howard se quedó por un tiempo Reed Shen entrecerró los ojos para ver a Howard peludo Y luego dijo lentamente Chico, ¿alguna vez has pensado en convertirte en uno de los cinco ancianos en el futuro? Él y Howard se sorprendió por la repentina pregunta Tiene muchas imaginaciones sobre su propio poder pleno en el futuro Pero al convertirme en los cinco ancianos Realmente no he pensado en ello Cabe decir que ha pensado en el punto más alto de tomar el poder de la clase Y solo convertirse en el jefe de la familia Lee Luego, el incidente ocurrió tres años después El tigre pescador Murlock escapó y regresó a Mariejois Liberando a los esclavos, incluidas las tres hermanas de Boya En ese momento, podría escabullirse a la isla de las nueve serpientes Y vivir una vida feliz con la emperatriz Nunca lo pensé, no quiero hacerlo Él y Howard dijo solemnemente Convertirse en cinco ancianos requiere trabajar tres horas al día Lo cual es aburrido Aún quiero viajar por el mundo El mundo es tan grande que quiero verlo No inmediatamente, puedes hablar de ello cuando estés interesado Lee Shen entendió muy bien al chico dragón celestial que tenía frente a él Especialmente después de escuchar el informe de Gubbins y conocer los sueños previsibles de Howard Es más, sus cinco mayores no tienen planes de retirarse en el futuro próximo ¿Vas a Arabasta, verdad? Lee Shen habló lentamente Y ¿Isla amazónica? ¿Naranjo? Howard se quedó desconcertado Gubbins le contó lo que le había dicho a los cinco ancianos y le contó todo Gubbins no lo dijo con tanto detalle ¿Por qué lo sabe este anciano? Esto es aquí de observación Lee Shen sonrió Sentí lo que pensaste hace un momento La cara de Lee Howard cambió inmediatamente ¿Es el aquí de observación tan escandaloso? ¿No lo sabes todo? Lee Howard incluso pensó en huir por un momento Pero al momento siguiente me volví estúpido por mis propias ideas Él no es un tirador para darle puerta a la gente Y esto ni siquiera debe llegar a la puerta No estés nervioso La santa vía del rito Solo puedo sentir un poco de la vista No tan bien como tu aquí de observación Entonces, ¿este es el futuro que soñabas? Tienes un talento mayor para ver, oír y colorear que el de Conquistador Lee Howard exhaló un suspiro de alirio en su corazón Está bien simplemente ver esto Al menos no había nadie queriendo rebelarse Solo quemar Mariejois El poderoso aquí de observación puede sentir los pensamientos del oponente y afectar su mente Lee Howard se sintió un poco orgulloso Pero este tipo de conocimiento avanzado es innato Y yo tengo este tipo de conocimiento Lee Howard se dio cuenta de algo con atención ¿Estás tratando de decir que también debería heredar este tipo de Aki? Lee Howard reprendió al anciano sin pudor Esto no es solo una demostración de su fuerza genética Lee Howard se sintió No está mal, pero tu capacidad para ver, oír y colorear puede ser más avanzada que la mía Tal vez sea porque hergaste la sangre del lado de Shialu al mismo tiempo Entonces, hablemos de ello ahora, ¿qué más has visto en tus sueños? Howard pensó por un momento, las comisuras de sus labios se curvaron Ya veo, Mariejois está en llamas Después de eso, Howard se sintió secretamente renovado Ustedes los que no mueren, deténganme Esa cría amenaza nuevamente No dejes que la hoz y te asuste Además, en la impresionante trama sobre Tierra Santa, es decir, los motines de esclavos ocurridos tres años después Los cinco ancianos están asustados, esto no es un buen sueño Lee desenfrunció el ceño ¿Quieres decir que mi casa está en llamas? No, quiero decir que hay un mar de fuego por todas partes Howard se rió Todo Mariejois está en llamas Alguien ha atacado y todos los esclavos han huido ¿Cuándo? ¿Dentro de dos o tres años? ¿Dentro de cuatro o cinco años? Lee Howard parecía indiferente, pensando ¿Puedo decirte esto? ¿Cómo puedo saberlo tan claramente? ¿Y luego qué? Entonces me desperté Howard dijo con franqueza Es terrible morir en todas partes Esos intocables matarán a muchos dragones celestiales De todas formas, no me lo estoy pasando bien, así que no pienses en dormir bien Te voy a dar un susto primero Los cinco ancianos fruncieron el ceño y caminaron de un lado a otro Esto no tiene por qué ocurrir necesariamente Ahora que lo sabemos, se puede cambiar en el futuro Después de un rato, Lee desen habló solemnemente El futuro que se prevé a través de la vista, el oído y el color es precisamente la clave de una alta probabilidad de que eso ocurra Es más, en un futuro tan largo, la posibilidad no será demasiado alta No Creo que es lo contrario Los cinco ancianos de Barba Blanca tienen una cara fea Porque lo que ocurrió en el futuro se ve claramente También demuestra que este asunto no es fácil de cambiar Deben ser los del ejército revolucionario Los cinco ancianos del traje rojo tenían mal carácter, y su frente ya enojada era violenta La orden debe ser transmitida Reforzad el poder de la marina y no dejéis que esta mala hierba se convierta en un problema climático Varias personas intercambiaron miradas y levantaron las manos en señal de acuerdo Entonces, alistémonos en el mundo Los cinco ancianos de Barba Blanca propusieron Fortalecer las fuerzas de defensa e intensificar la eliminación del ejército revolucionario De acuerdo Los otros cuatro asintieron juntos El oro del cielo ya no puede ser abusado, para que esos hijos pródigos gasten menos Howard se disculpó en silencio No tardó mucho para que el ejército revolucionario de allí les quitara la cabeza porque tenían un gran chivo expiatorio sobre sus espaldas Lo siento mucho Pero Marine, por sí mismo, tuvo la oportunidad de alistarse en el mundo con anticipación ¿Cómo dices que esto es algo bueno, verdad? Lily Howard entrecerró los ojos Inesperadamente, estos ancianos creyeron tanto en sus sueños Incluso si dices tonterías sobre el tipo de sueño que tienes ahora, ¿no podría influir en la decisión de los cinco ancianos? Esto es muy interesante De todos modos, dijeron que el estilo futuro se puede cambiar Así que incluso si no sucedió, no tiene nada que ver conmigo Justo cuando Howard cayó en su propia fantasía, pensando en ello felizmente Leadsen aplaudió Nubis Howard sintió un escalofrío en la espalda Después de eso, una fuerte aura de falta de vida se extendió silenciosamente por toda la habitación La energía de la muerte se reunió y se convirtió en un hombre alto que llevaba una máscara de cabeza de lobo dorada Lee Howard sintió que se le entumecía el cuero cabelludo con sólo mirar su cuerpo Y la otra persona se arrodilló respetuosamente frente a los cinco ancianos Howard respiró hondo ¿Podría decirse que este es el poder de la fruta del diablo? Si es así, entonces no hay duda de que la persona frente a él ha comido el fruto del nivel de la bestia ¿Es la fruta del diablo del Shinigami a Nubis? ¿Tendrá Pirate World ese tipo de fruta? Nubis Red Saint ordenó A partir de hoy no necesitas seguirme, serás responsable de entrenar a Saint Howard ¿Qué? Lee Howard gritó ¿Dije que me volveré más fuerte? ¿Ni siquiera pensaste en preguntarme? En el fondo de tu corazón deseas volverte más fuerte Leadsen miró severamente a los ojos de Lee Howard No hace falta que preguntes Puedo sentir un fuerte deseo de volverme más fuerte en tu cuerpo Lee Howard aún no había hablado Los cinco ancianos gritaron juntos Te tengo la vida Llevas el futuro del mundo sobre tus hombros La prueba del linaje del rey de los dragones celestiales Este es tu destino Howard quedó desconcertado por los sonidos que hacían juntos Al mismo tiempo, no pude evitar quejarme en mi corazón Estos viejos plagiaron Apuesta por tu vida Pensé que sería fácil de copiar después de escucharlo Saint Howard Nubis se puso de pie, a cinco metros de altura La máscara de cabeza de lobo dorada en su cara es enorme Pero el cuerpo de Nubis es alto y delgado Parece que no se pueden subestimar la agilidad y la intensidad Un modelo de rapidez y fuerza Igual que un lobo dormido Howard siguió levantando la cabeza mientras se ponía de pie Tragó saliva secamente y preguntó ¿Eres el CP0 más fuerte? Nubis dijo con calma No soy CP0, soy uno de los santos patronos de la ciudad de Pangu Pero definitivamente soy mejor que todos los CP0 De lo contrario, no estoy calificado para enseñar a Saint Howard Howard preguntó ¿Comiste la fruta del diablo de Anubis? Es un secreto Los ojos de Nubis no fluctuaron Incluso Saint Howard, un secreto que no se puede contar Howard se atragantó en silencio Los dragones celestiales son todos dominantes ¿Cómo es posible que mis propios dragones celestiales se encuentren contra una pared en todas partes? El santo patrón de esta antigua ciudad no respeta a otros dragones celestiales excepto a los cinco ancianos Está bien, no importa dijo Raleigh Howard ¿Cuándo empezamos? Lee Howard no puede ver el cambio en la expresión de Nubis Pero siempre siente que el aura de Nubis es feliz después de que pregunta Nubis respondió Desde ese momento, ya ha comenzado Por favor, Saint Howard, ven conmigo al santuario de nuestros doce dioses Aullido ¿Qué? Lee Howard escuchó el aullido de un lobo antes de poder expresar su desaprobación Inmediatamente el cuerpo de Nubis se convirtió en un torbellino oscuro Y lo hizo rodar hasta golpear la pared directamente Lee Howard observó como la pared se acercaba cada vez más a él Hasta que una cabeza se estrelló contra ella El pánico en mi corazón estaba a punto de desbordarse y no tuve tiempo de gritar Entonces vi mi cuerpo convertido en humo negro y atravesando la pared Aunque se sintió aliviado, Howard se dio cuenta Después del muro hay un pilar, y luego un muro Lee Howard es muy capaz de aceptar esta fuerza aparentemente antinatural Este es el mundo de One Piece Todo puede pasar En cambio, Lee Howard estaba entusiasmado con este poder sobrenatural Incluso asumió la postura clásica del Titanic Abriendo los brazos para sentir el viento Aunque el color del mundo entero se desvaneció ligeramente en la niebla negra Pero su cuerpo puede penetrar la pared directamente como un fantasma Siempre que se pueda superar el miedo a volverse inhumano Esta experiencia puede ser más divertida que una montaña rusa El potencial de Saint Howard es realmente extraordinario En la niebla negra, la cabeza del lobo dorado de Nubis se condensó de repente Y su tono era algo aprobatorio Puedo adaptarme a mi inframundo tan fácilmente El futuro de Saint Howard no es un vector Espero con ansias ver lo increíble que puede crecer Soy el descendiente de los 20 reyes que crearon este mundo Él y Howard dijo con orgullo La expresión de este último estaba completamente oculta detrás de la máscara Por lo que Howard no podía saberlo Howard mostró una expresión insatisfecha en esta ceremonia No importa lo poderoso que seas Siempre y cuando no sean dragones celestiales Debo cooperar cuando pretendo ser obligado Nada, dijo Howard Apareció un valle rodeado de colinas y templos Este es el campo de práctica dedicado a los cinco ancianos Esto es, Howard se emocionó El palacio de las doce estrellas ¿Tú eres Saint Seiya, no? Él y Howard sintió que la niebla negra parecía estancarse por un momento La expresión bajo la máscara de Nubis no debe considerarse bonita Aunque lleva una máscara, puede sentir su repentina aura fría Son los doce dioses respondió Nubis con voz apagada Los doce dioses Un grupo de doce dioses que también llevan máscaras ya están de pie en los escalones esperando a Nubis Cuando vieron a Howard, inclinaron la cabeza en señal de saludo Aunque no es tan grandioso como los de afuera, también es muy respetuoso y decente La mirada de Lee Howard recorrió a los doce dioses De repente hubo una sutil sensación de violación Cuando los observó, sintió como si una ráfaga de viento lo arrastrara y cayera por un acantilado Los ojos de Howard parpadearon Bajó la mirada y esperó hasta que su mente se tranquilizó antes de levantar la vista para mirar de nuevo Pero lo único que sintió fue que las figuras de aquellas personas frente a él eran tan altas como montañas infranqueables Pero su estatura es claramente alta y baja, gorda y delgada Lo único que tienen en común es que llevan máscaras doradas llenas de sacralidad en sus rostros ¿Dios? ¿En realidad no son humanos sino dioses? El cuerpo de re Lee Howard tembló incontrolablemente cuando tuvo ese pensamiento Incluso quiso arrodillarse y movique Pero no Lee Howard luchó por recuperar el ánimo y apretó los dientes para soportarlo Soy dragones celestiales Quiero ser el gobernante del mundo, el hombre que se case con la emperatriz Incluso si es un dios, si es para la emperatriz, aún puede derribarlo Las cicatrices en los cuerpos de las tres hermanas Boya Las expresiones de llanto y colapso destellaron ante sus ojos una por una Recordando la culminación del poder, algo que los dragones celestiales no pudieron detener El tipo de arrepentimiento que ni siquiera fue reconocido la primera vez Este tipo de emoción fuerte sólo puede ser entendida por el propio Howard Estaba decidido a decir lo que debía decir para proteger a la otra parte Si ni siquiera tienes el poder de protegerlos ¿Cómo deberías salvarlos? El rostro de Lee Howard se torció, apretó los dientes y rugió Gente. Ya basta. La coerción invisible se disipó y el mundo ante él volvió a la normalidad Aunque los doce dioses todavía parecían muy altos, ya no pensaban en adorar Por favor perdóname San Howard Un hombre de más de ocho metros de altura y con una máscara en su rostro era una flor de colores más grande que el tablero de la mesa Se inclinó ante Howard La orden de los cinco ancianos a los doce dioses es convertir a San Howard en un hombre fuerte en aquí en el menor tiempo posible Lamento ofender a San Howard, pero debemos entender el talento de San Howard Nubis se paró entre ellos y habló sin comprender Después de todo, la mejor manera de inspirar aquí es sentir aquí Después de la prueba, comencemos con las seis formas más básicas Dijo doce dioses sosteniendo un cuchillo en sus brazos ¿Seis estilos de marines? Lee Howard no es ningún desconocido en Sixthiers Se avergonzaba del entrenamiento físico de terror que había aprendido en la animación de la vida anterior Cabe decir que mi pequeño cuerpo ni siquiera puede cumplir con los requisitos de ingreso para aprender marines Sixthiers Por supuesto que no Las palabras de Nubis dejaron aturdido a Howard ¿Cómo puede el maestro marino dominar las verdaderas seis formas? Los doce dioses se burlaron al unísono, como si despreciaran las habilidades avanzadas de la marina Estamos hablando de las seis formas de Dios Los veinte reyes que crearon el mundo, cada uno es el héroe más poderoso de ese país Bajo la guía de los dioses, se unieron Y los seis estilos que trabajaron duro para crear con el fin de derrotar a los enemigos de los dioses Tienen el poder de matar a los dioses Los seis estilos marinos son sólo la piel de los seis estilos de Dios Para simplificar los movimientos que la gente común puede practicar Las verdaderas seis formas de Dios Sólo los cinco ancianos y los dragones celestiales reconocidos por los cinco ancianos están calificados para practicar El cultivador debe ser descendiente del rey Esta es la razón por la que el linaje de los dragones celestiales es noble Howard escuchó a los doce dioses responder frase tras frase, completamente aturdido Inesperadamente, Marina Six Stiles es sólo una versión simplificada de God Six Stiles después de la castración Pero yo también quiero venir Es muy fácil conseguir un método de entrenamiento Siempre que hagas una contribución en la marina Puedes usar tus méritos militares a cambio de la oportunidad de aprender las seis cienas En la agencia de espionaje CP, Marina Six Stiles es un curso obligatorio ¿Cómo puede esta técnica ampliamente enseñada ser utilizada por los nobles dragones celestiales? Este No fue lo que más le sorprendió Vi que el cuerpo de Nubis exudaba una espesa niebla negra Al mismo tiempo Los otros doce dioses se dispersaron y lo rodearon Juntos exudaban una espesa niebla de sus cuerpos Pero los colores varían Dorado, rojo, verde, morado, azul, blanco Reestructuraremos Saint Howard para adaptarlo a las necesidades de la práctica Las enérgicas voces de los doce dioses resonaron desde todas las direcciones Pero parece que lo dice una sola boca, como si las bocas de estas personas fueran la misma Las nieblas de diversos colores se juntaron y se condensaron formando un torbellino Enrolle el cuerpo de Ellie Howard Ellie Howard no tuvo tiempo de suspirar ante la inquietud de que su cuerpo se desocupara Sentí el dolor de ser destrozado en alma y cuerpo No pudo contener el rugido de su garganta Pero su rugido desesperado solo duró un breve segundo La tormenta lo ha aplastado con un impulso destructivo Aplastados juntos, junto con el cuerpo de Ellie Howard Se ha descompuesto a partir de carne y sangre humanas en células y tejidos aún más finos Ahora el viento lo arrastra como si fuera grava En el vórtice mezclado con la niebla de los doce dioses Pero su conciencia aún es inmortal Las voces de los doce dioses sonaron desde todas las direcciones y convergieron en una sola La vida se da Solo los verdaderos dragones celestiales, los descendientes del rey pueden tener el poder otorgado por los dioses Ellie Howard sintió que su conciencia se disipaba gradualmente después de que su cuerpo desapareciera Mantuvo la terquedad que tenía cuando luchaba contra Aki y mantuvo un poco de claridad en su corazón Entonces no pudo sentir el viento, no, estaba empezando a sentir todo tipo de cosas Esas nieblas resultaron ser aire puro Más precisamente, es la existencia lo que puede llamarse el origen de la vida Y la razón por la que parece niebla es porque la concentración es demasiado alta El cuerpo de Ellie Howard fue destruido, fue aplastado a la fuerza hacia la fuente de vida En este momento, se está fusionando con el aire circundante Los diferentes colores de aquí representan diferentes significados El negro está lleno de muerte y fin El dorado está lleno de vitalidad y es la energía del alma Y el aire azul está lleno del poder de la naturaleza El aire blanco representa la pureza y purificará todo Cuanto más lo conocía Ellie Howard, más sentía que se acercaba, Dios Si puede dominar completamente cada poder, tendrá el poder de Dios Doce dioses, el poder de cada existencia es suficiente para destruir toda la vida en este mundo En ese estado etéreo, Ellie Howard de repente comprendió algo La razón por la cual los doce dioses pueden convertirse en los doce dioses y dominar uno de ellos Precisamente porque tienen parte del linaje de los dragones celestiales Y los rituales que Howard está haciendo ahora mismo son incluso los movimientos que va a aprender a continuación Si no existe el linaje de los veinte reyes que los crearon, y mucho menos el aprendizaje, sus vidas podrían arruinarse Y estos dragones celestiales ahora, puede que no sean capaces de obtener los doce tipos de ki Incluso si heredas algunos de ellos, habrá una diferencia en fuerza Algunas de estas fuerzas son antagónicas Así como no existe un Dios omnisciente y omnipotente en este mundo Por lo tanto, la cantidad que esos poderes pueden absorber depende de su físico innato y de su perseverancia La vida ha vuelto Ellie Howard lo sabe por animaciones en vidas anteriores Los seis estilos marinos se ejercitan hasta el máximo Existe la posibilidad de despertar el retorno de la vida Y el regreso de la vida puede controlar completamente sus propios cambios corporales Es posible remodelar su apariencia y controlar sus huesos, músculos y vasos sanguíneos a voluntad Incluso si estás gravemente herido, mientras aún tengas aliento Puedes recuperar tu energía comiendo mucho y recuperarte rápidamente Las extremidades rotas se pueden unir a voluntad Incluso si hay un agujero en el pecho, siempre que se extraigan los órganos internos de antemano Se puede ignorar por completo Las personas que practican el retorno a la vida son básicamente monstruos Pero no esperaba que el retorno de la vida no fuera el reino más elevado ¿Cómo pueden las personas que son monstruos imaginar qué más hay encima de los monstruos? Ahora, Ellie Howard lo sabe El verdadero retorno de la vida, el poder original, puede incluso revertirse Para devolver la vida a los demás Fortalecimiento físico Fortalecimiento de los huesos Despertar espiritual El pulso Ki está condensado En medio de los gritos estruendosos, los doce dioses mantuvieron la cabeza en alto Están reforzando a Howard con su propia fuente de vida Para que cada célula de Lee Howard absorba completamente la energía original de la vida Ellie Howard sintió que su conciencia etérea se volvía más clara Siente que cada célula está absorbiendo energía Sin embargo, el dolor fue intenso Pero este dolor no es físico, sino espiritual Esta evolución creciente debe extraer energía de fuentes de vida conflictivas Por lo tanto, debe sufrir el daño de la repulsión energética mientras evoluciona Siempre hay algo que pagar en el camino para ganar fuerza Y el dolor es el más simple de ellos Pero también le dijo intuitivamente a Ellie Howard que mientras más pudiera soportar Más podría obtener Tienes que conseguir lo máximo que puedas Ocasiones como esta no volverán a ocurrir Ellie Howard lucha por mantener la conciencia de sí mismo Aunque el dolor del alma es cada vez más profundo Es como si nos atravesaran miles de agujas Este tipo de cuerpo obviamente ha sido destrozado Pero puede sentir el dolor de cada célula Tengo que decir que es increíble Puedo sentir el dolor incluso con la más mínima gota de polvo Así se siente volver a la vida Lee Howard finalmente resumió una verdad en este momento Después de practicar el retorno de la vida Podrás controlar la sensación de cada célula de tu cuerpo Es así Es una lástima que no lo haya practicado todavía Solo puedes dejar que otros te desgarren a su antojo y te devuelvan la vida a la fuerza Ellie Howard soportó el dolor y absorbió tanta energía como pudo Mientras intento recordar y acostumbrarme a la sensación de que la vida regresa Tiempo perdido cada minuto y cada segundo Ellie Howard hace tiempo que perdió el sentido del tiempo El vórtice del regreso de la vida finalmente se convirtió en un fino viento espiritual Y se dispersó, regresando al cuerpo de los doce dioses Los doce dioses retrocedieron juntos No son fáciles en este proceso Algunas personas emitían un ruido apagado Tan débil que caían sobre una rodilla Jadeando pesadamente Lee Howard yacía en el suelo Incapaz de moverse debido al dolor agudo que provenía de cada célula Sam Howard, su talento es asombroso El primero en absorber tal cantidad de gente en tantos años Rao Snubis, quien ha estado tan frío desde que se conocieron Y en este momento también emitió una exclamación incontrolable Aunque no tiene nada que perder como maestro del inframundo de la energía de la muerte Pero los otros doce dioses fueron absorbidos por la vida hasta cierto punto Una energía del alma tan amplia es realmente rara Los otros doce dioses estaban tan cansados que cayeron al suelo Demasiado débiles para levantarse En este nivel se ha extraído al menos el 20% de la energía vital Solo mira su tamaño, todos son una talla más pequeña Sin embargo, no es difícil darse cuenta de estos fenómenos Recompensas el físico de Sam Howard se inclina hacia el lado del dios de la luz Y la adaptabilidad del alma es extraordinaria La fuerza del alma humana puede fortalecerse mediante el ejercicio Pero la aptitud del alma es innata La conciencia de él y Howard se recuperó después de mucho tiempo El largo periodo de dolor hizo que cayera en un sueño profundo casi inmediatamente Cuando despertó, todos los doce dioses, excepto Nubis, habían desaparecido Howard intentó sentarse, pero su brazo se ablandó y volvió a caer Solo sentí un dolor intenso en todo el cuerpo, como si me hubieran golpeado brutalmente ¿Por qué me gustaría ser desechado? Él y Howard giró la cabeza para mirar a Nubis con sorpresa Pensó que al despertar de este despertar, ¿cómo podría tener más músculos, aumentar su fuerza y correr como un volador? Sam Howard, eres el que tiene el potencial más fuerte desde la memoria de nuestros doce dioses Nubis lo dijo en serio Pero estos poderes no son tuyos después de todo, y lleva mucho tiempo absorberlos Has absorbido demasiado poder, más del que pensábamos Pero demasiada absorción no es del todo buena Tu cuerpo no puede seguir el ritmo de la remodelación y estás al borde de explotar Pero no te preocupes, solo tienes que esperar el siguiente paso ¿He absorbido mucho poder? Lee Howard escuchó que no había ningún problema con su cuerpo, por lo que se sintió aliviado A Tom ha perdido al menos el 20% de su habilidad Howard estaba muy contento ¿Quieres decir que el poder que obtengo directamente de ti ahora es del 20% para uno de ellos? No, puedes obtener, el 2% del poder de a Tom Nubis se atragantó en silencio por un momento antes de hablar Al fin y al cabo, la tasa de conversión es inferior al 10% ¿Por qué es así? Lee Howard se siente un poco arrepentido, ¿no es todo un desperdicio? Pero después de pensarlo, tiene sentido Si los 12 dioses pueden otorgar a un dragón celestial habilidades poderosas a voluntad No se trata simplemente de crear dioses Si Sam Howard ya fuera un maestro que hubiera despertado y devuelto la vida La tasa de conversión natural sería mucho mayor La voz de Nubis estaba llena de impotencia Para Sam Howard, que nunca ha practicado en absoluto Incluso el 1 o 2% del poder ya es mucho Estas fuerzas son suficientes para sentar unas bases sólidas para Sam Howard Recompensas el cerebro de Howard también está claro en este momento No pude evitar sentirme agradecido por no haber ganado más poder en ese momento De lo contrario, acabará en una explosión de muerte Sam Howard, ¿sabes cuánto duró la ceremonia? ¿Dos horas? Nubis hizo un gesto con dos dedos y sacudió los ojos frente a Howard ¿Dos días? Howard continuó adivinando Veinte días, dijo Nubis ¿Él y Howard quedó desconcertado por tanto tiempo? En su cuadro final, todavía hay varios doce dioses Arrodillados débilmente sobre una rodilla Una existencia tan poderosa está cansada y paralizada Y no me avergüenzo de mí mismo Parece que su estado en ese momento no se debía simplemente a que habían consumido demasiada energía Y más aún, el mero hecho de continuar la ceremonia no se diferencia en nada de luchar día y noche durante veinte días Pero si veinte días se consideran impactantes, Howard sigue sintiendo curiosidad ¿Y qué pasa con los demás? ¿Cuánto duró el ritual más largo? A excepción de Sam Howard, el ritual más largo es en realidad cuando me convertí en los doce dioses para mí La ceremonia de empoderamiento duró quince días, pero las personas que más habilidades perdieron fueron menos de la mitad Nubis bajó la mirada, todavía inevitablemente conmovido por la retrospectiva Cuando se realizó esta ceremonia de empoderamiento, él ya era un maestro en el despertar y devolver la vida En ese momento, su tasa de conversión sólo era del 50% Pero aún así, todo el poder obtenido bajo ese tipo de dolor es sólo equivalente a sus dos poderes de éxito actuales Los otros doce dioses en ese momento no se sentían cansados en absoluto Hay que decir que para ellos no es difícil Ahora que lo pienso, esto se debe naturalmente a que no soy un dragón celestial de sangre pura ¿Ah, sí? Él y Howard estaba feliz Así que no soy tan malo ¿Hay alguno más pequeño? La cara de Nubis estaba llena de líneas negras, pero Howard no podía verla mientras llevaba una máscara Flores de Gikyu, votos de evaluación, recordatorios El más corto es el santo de la cortesía, dijo Nubis después de un momento de contemplación La ceremonia de empoderamiento sólo puede durar veinte minutos a la vez Pero sentirá que han pasado veinte años Ja 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 Howard se rió Resultó que había un anciano en casa Entonces los doce dioses están muy sorprendidos de poder aguantar tanto tiempo, ¿verdad? Hablando de eso, cada vez No es más de una vez Nubis asintió Lee Heseng ha recibido ciento treinta y tres ceremonias de empoderamiento hasta ahora Cada vez son veinte minutos Me dijo que le dolía demasiado Guau, ja, 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 ja Lee Howard ya estaba flácido en el suelo, pero ahora se ríe tanto que le duele todo el cuerpo Entonces es débil No, él es muy fuerte Nubis tenía cierto respeto en su tono Se puede decir que son los cinco ancianos más fuertes de todos los tiempos La risa de Howard se detuvo abruptamente Piénsalo también Obedecerá incondicionalmente este ritual que daña la propia vida Y esto se repite para una persona más de cien veces Es obvio que los doce dioses reconocen absolutamente a los santos de los rituales y las virtudes Por lo tanto, sus órdenes se ejecutarán incondicionalmente Cuando San Howard pueda ponerse de pie, podrá irse a casa El alto cuerpo de Nubis una vez más se convirtió en un viento espiritual negro Lo que tiene que hacer San Howard después es ejercitarse duro para que el cuerpo pueda absorber esas fuerzas lo antes posible Entonces, ven a buscarme de nuevo ¿Cuánto tiempo se tarda? Tal vez un mes, tal vez unos años La voz de Nubis se fue alejando poco a poco y la niebla negra desapareció gradualmente en el aire Howard permaneció tendido en el suelo durante todo un día y una noche Pero no me aburría porque no podía moverme Aunque el cuerpo está desnudo, no siente frío Tampoco hay sensación de hambre Al palparlo con cuidado, siento que cada célula está llena de una energía tremenda La sensación que sigue viniendo del cuerpo es tan novedosa Lee Howard incluso se complace en percibir cambios en cada parte de su cuerpo La percepción sutil de las células no depende de los nervios, sino del espíritu para percibir y comunicarse Absorbelo, absorbelo todo Howard dio órdenes silenciosamente a su cuerpo Al principio, era probable que cada célula tomara la iniciativa Luego hay cortes de células El cuerpo de Lee Howard estaba tan vivo como un trozo de luz encendida Cuando el dolor desapareció, Howard lo recordó por un momento antes de levantarse Luego descubrió que había crecido una pulgada más El cuerpo también se ha vuelto mucho más fuerte Es sólo que esto es sólo la superficie La verdadera diferencia está en el cuerpo Una rica energía llena cada célula El cuerpo es casi como una plaza urbana iluminada por todos lados y volviéndose extremadamente deslumbrante Después de estar lleno, cada célula brilla ¡Qué calor! Howard le dijo a Gullens, que había llegado poco después, con la boca abierta ¡Dame la ropa! Oh, está bien Gullens sostenía la ropa nueva que había preparado No esperaba ver a Sam Howard levantarse tan pronto Después de todo, cuando Nubi se lo contó, él dijo que podía regresar y volver en dos días, al menos tres días ¿Ahora es sólo un día? Demasiado caliente Howard le contó a Gullens Tu regresa primero, yo voy a correr No, Sam Howard, tus subordinados deben seguirte para evitar accidentes Gullens miró a Howard a los ojos con asombro Él puede sentirlo El interior de Saint Howard es completamente diferente El Howard actual es como un crisol de culturas Se están produciendo cambios trascendentales Lo que no sabía era Nubis también miró a Howard en estado de shock desde la distancia ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuanto más rápido te levantes, mayor será la tasa de conversión? Y en el pasado, el maestro le devolvió la vida Es posible tomar la iniciativa para absorber esa energía adoptada y acelerar el proceso para levantarse Cortesía de Sam Howard, Nubis sintió un ligero sudor en la punta de la nariz debajo de la máscara ¡Qué talento tan increíble! ¿Son estos los verdaderos dragones celestiales? Los dragones celestiales de primera generación se han transmitido hasta nuestros días Han pasado 800 años Ahora Incluso los descendientes del rey A menudo el pedigree ya no es puro Solo unos pocos dragones celestiales son descendientes de la familia real y de la familia real Manteniendo aún un linaje puro La familia de los cinco ancianos es una de esas existencias Lee Howard no sabía cuánto miedo les infundía a los doce dioses Se puso rápidamente la ropa y salió corriendo con las piernas abiertas Aunque la velocidad no ha cambiado mucho ¿Pero es este sentimiento incansable la razón de estar lleno de poder? Él y Howard corrió hasta las afueras de Tierra Santa Afortunadamente, Gubbins sigue a su lado No importa si es la puerta de la ciudad de Pambú o la barrera que conduce a la tierra sagrada exterior Si no, Gubbins lo explicó Howard no pudo dejar pasar el regalo que ahora había cambiado drásticamente No hay dragones celestiales que viajen con un gran número de espías y esclavos No se parece en nada a los dragones celestiales, ¿de acuerdo? Howard puede controlar esto, corrió hasta el final Simplemente siento que hay un fuego sin fin en mi cuerpo Si no corres desesperadamente no podrás hacer que esta llama se apague Todos los marines que pasaban por allí parecían tontos Si no hubiera sido por el testimonio de Gubbins No lo pueden creer Este es el joven delgado maestro de la familia Lee No nos veremos en unos días No solo salió corriendo solo Y ha crecido mucho más alto Lee Howard ha estado huyendo después de abandonar la ciudad de Pambú Después de correr salvajemente durante 200 kilómetros Por fin vi el mar Bajo el acantilado de línea roja que tiene 8 kilómetros de altura Es la Grand Line Si continúas buceando en el fondo del mar, se trata del reino Murloc Lee Howard corrió todo el camino hasta aquí De pie en la cima de la línea roja de 8000 metros, mirando al mar Se escuchó un rugido loco Con ese grito Sintió que el calor de su cuerpo desaparecía poco a poco La húmeda brisa del mar no puede pasar sobre el lugar sagrado de Mariejois Ni siquiera la nube Mirando desde lo alto del acantilado, hay un mar de nubes debajo Lee Howard recordó de repente En la historia de la vida anterior Se trata de una línea roja que tiene 8 kilómetros de altura Después de 3 años, fue conquistado por el tigre pescador Murloc Después de escapar de Tierra Santa Mariejois y regresar al reino Murloc Desde aquí subí la línea roja, que tiene 8 kilómetros de altura Estaba prendiendo fuego por todas partes en Mariejois Y aprovechó el caos para liberar a miles de esclavos de todas las razas en Tierra Santa Aunque una décima parte de los esclavos murió en el camino, el 90% de los esclavos fueron libres Incluso aunque fuera cortesía de Howard, suspiró desde el fondo de su corazón Fischer Tijer es un héroe bien merecido No importa cómo lo hizo Lee Howard ahora está a punto de contemplar el acantilado de 8 kilómetros Puedes sentir la sangre hirviendo en tu cuerpo Increíble hazaña, Sam Howard Detrás de él apareció Gubbins con una mirada halagadora No es suficiente Lee Howard sabe que los 12 dioses gastan mucho poder Pero en realidad solo se transformaron en una buena base En segundo lugar, depende del esfuerzo personal Gubbins, abre el camino, vamos al mar Sí, Sam Howard Entonces iremos al oeste Gubbins tiene un cuerpo alto, pero corre tan rápido como una flecha que sale de la cuerda Y las pisadas son ligeras como plumas, sin dejar siquiera rastro de huellas en el suelo Lee Howard sabía que era porque corría demasiado lento y que Gubbins no necesitaba ningún esfuerzo Hay caminos hacia los cuatro mares desde las direcciones este, sur, oeste y norte de Mariejois La caída de 8 kilómetros no es una broma La tortuosa ruta de montaña de más de mil kilómetros está custodiada por el ejército También hay varios pueblos bonitos en el camino Y se han construido docenas de palacios para que los dragones celestiales descansen En este momento Todos a lo largo del camino miraron a Lee con ojos fantasmales Howard jadeó y corrió hacia abajo Ve directo al mar Si no es un beat, CP0 está abierto por delante También avisaron a todos los niveles y equipos que cedieran el paso uno a uno ¿Quién puede creer que Celestial Dragons, un noble en el mundo, escapará de la línea roja con sus propias piernas? Lee Howard ignoró las miradas sospechosas de todos Corrió directamente al palacio y se puso a masticar Después de comer, se limpió la boca inmediatamente, se levantó y se fue, y continuó corriendo hacia el mar Govien's es una gran mesa llena de comidas preparadas de antemano Como es el banquete estándar de los dragones celestiales, es suficiente que 20 personas cenen juntas En el pasado, Celestial Dragons consistía simplemente en un bocado o dos de cada plato Esta vez, Howard devoró toda la comida para una mesa Todos los demás dragones celestiales que pasaban por allí miraban fijamente ¡Qué gusto más vulgar! Date prisa y ponte la capucha de burbuja Todos en Celestial Dragons están en riesgo Después de todo, este regalo de San Howard estaba en el meter cuando se rompió la tapa de la burbuja Incluso hubo contacto cercano durante el rescate por parte de la marina ¿Es por eso? Esto es una locura Una enfermedad infecciosa debe ser una enfermedad infecciosa Lee Howard no sabía lo que pensaban esos dragones celestiales, corrió hasta el mar Cuando llegó a la última platida Vi la magnífica base construida por la marina aquí Es el esquema de colores familiar de la marina, con búnkeres y fuertes por todas partes El puerto a cinco millas de distancia es la puerta de entrada a West Blue Cada una de las cuatro avenidas Don Tian en el meter está custodiada por una base marina Del mismo modo, también hay un enorme puerto para dar cabida a flotas de todo el mundo Lee Howard se encontraba en el borde de un acantilado de 100 metros de altura Al mirar hacia arriba, descubrí que el cielo estaba dividido en dos mitades La mitad hay nubes y la otra mitad no No hay nubes en el lado donde no hay nubes Incluso el mar abajo está en calma como un espejo El tiempo en el lado nublado no es tan bueno Parece que va a haber tormenta Es el clima turbulento Es precisamente porque el contraste es demasiado obvio Que parece que hay un cuchillo que penetra el cielo y la tierra El cielo se divide directamente en dos mitades St. Howard, a 50 millas náuticas de distancia, está el cinturón de la calma Williams vio que Howard estaba un poco interesado y rápidamente aportó su conocimiento Marie Joyce es el centro del mundo Hay un cinturón de calma a cada lado El ancho del cinturón de calma es el 5% de la latitud, lo que supone casi 800 kilómetros El Grand Line está situado entre los dos calm waves, y afuera está el mundo entero Ahora nos enfrentamos al puerto de Baasa en West Blue Como está más cerca del cinturón de la calma, puedes ver esta maravillosa escena Howard escuchó sin comprender Pero los cálculos mentales son en realidad otra cosa La majestuosidad de Marie Joyce está fuera de toda duda Solo el ancho de las áreas residenciales y de defensa fuera de la ciudad de Pangu ha superado los 200 kilómetros El ancho del bosque árido en las afueras de Marie Joyce es igual al ancho de Grand Line En otras palabras, tiene casi 2000 kilómetros de ancho Los dos lados están sujetos por el cinturón de la calma, y debes cruzarlo para ingresar al mundo Así que aquí viene el problema ¿Quiere liberar esclavos en Marie Joyce? Se incendian edificios por todas partes en una enorme capital de decenas de miles de kilómetros cuadrados Esto solo lo pueden hacer una sola persona Luego, los esclavos que necesitaban abrir los grilletes tenían que correr solos decenas de kilómetros Esto está fuera de la zona residencial Corre otros 1000 kilómetros Esto es fuera del bosque Corre otros 800 kilómetros Esto está más allá del cinturón de la calma En el camino tendrás que cruzar muros que los gigantes no pueden superar Para matar la sólida base marina Al final llegará al puerto Para la gran mayoría de los esclavos, solo pueden regresar a casa si cruzan los límites de los cuatro mares Cuanto más pensaba Howard en ello, más sentía que aquello era imposible Debo decir que no corrí por ese camino Él y Howard ya llegó a esta conclusión Aunque les dieran 100 carruajes, sería imposible escapar de este lugar sagrado de Marie Joyce Incluso si el fuerte héroe Murlock Fisher-Tiger puede escalar un acantilado de 8 kilómetros con sus propias manos Pero la gente común no puede, y mucho menos los esclavos que han sufrido abusos inhumanos Romper la jaula y dejarlos escapar solos es sencillamente imposible Además, existen los collares de esclavos ¿Qué pasa con este asunto que pone en peligro la vida? Esa cosa explotará cuando escape de Tierra Santa, si la derriban a la fuerza, explotará El poder del collar de esclavo no es pequeño, volará directamente el cuello del esclavo delgado Entonces, para escapar, primero debes quitarte el collar de esclavo Se puede decir que intentar liberar a los esclavos de Tierra Santa es un problema casi irresoluble Cayó un rayo Grandes gotas de lluvia cayeron del cielo El mar también empezó a agitarse y aullar Sin embargo El corazón de Lee Howard es más intenso que este mar tempestuoso Lo que sabes de vidas anteriores son sólo historias Sólo conocer los antecedentes y resultados Ahora tengo una realidad sangrienta frente a mí La realidad no sólo es muy dura, sino que además va a cambiar Lee Howard observó el trueno caer al suelo, sintiendo sólo unos pesados grilletes sobre sus hombros Pero este futuro debe hacerse realidad Porque si Boa Angkog no puede escapar en este incidente de emancipación de esclavos desencadenado por Fischer Tijer Entonces no podrá convertirse en emperatriz, sino que se convertirá en esclava para siempre ¿Qué hacer? ¿Quieres enviar a las tres hermanas en secreto? ¿O esperar a que Fischer Tijer escape? Los pensamientos internos no se pueden ordenar Lee Howard siente que su cuerpo se pone cada vez más caliente Entonces, en los ojos sorprendidos de Gouyens Lee Howard saltó y saltó desde lo alto del acantilado hacia el mar agitado Gouyens apenas pudo contener el grito de su garganta Esto es para una persona común y corriente que no ha practicado ni un truco y medio ¿Es demasiado peligroso? ¿Qué es peor? Como usuario de la fruta del diablo Gouyens no pudo saltar al mar para salvar a la gente Pero Gouyens se calmó inmediatamente Podía sentir que el corazón de San Howard originalmente no estaba en paz Pero mientras luchaba en el mar tempestuoso, su corazón poco a poco se fue calmando Vino una ola enorme Gouyens se hundió hasta el fondo del mar Pero Gouyens no se dejó llevar por el pánico Porque esa es su habilidad Como la persona capaz de fruta de perro Puede sentir el corazón del maestro e incluso todos los cambios físicos Lee Howard se hundió hasta el fondo del mar Y no se defendió Es aún menos probable desmayarse debido a esto Quería hacer esto deliberadamente A medida que aumenta la profundidad, las olas se van calmando gradualmente Lee Howard flota en el mar A medida que el estado de ánimo se fue calmando La energía del cuerpo comenzó a fusionarse gradualmente Gouyens no entendió el contenido específico de la ceremonia de empoderamiento Pero al sentirse solo, supo que había mucha energía en el cuerpo de San Howard Y ahora, San Howard debe transformar esta energía en sus propias funciones corporales Solo así podremos tener estos poderes para siempre No sé cuánto tiempo tardó Un enorme rey del mar apareció no muy lejos Quizás solo por accidente Quizás sea la delicadeza del mar Pero Gouyens, que estaba esperando en lo alto del acantilado, no hará lo que quiere Solo escucha el fuerte grito de Gouyens y corta la copa de un gran árbol con una palma Luego usó el gran árbol como una lanza afilada y lo arrojó al suelo El tronco del árbol lanzó fuego al aire como una bala de cañón Con una ligera mueca, atravesó el mar y alcanzó el objetivo con precisión El Sea Kings, con una longitud corporal de varias decenas de metros, navegaba en el mar Ni siquiera sabe qué pasó El cráneo fue perforado Howard, que estaba inmerso en su propio mundo, quedó desconcertado Abrió los ojos en el agua oscura En ese momento finalmente se sintió aburrido y nadó hasta la superficie del mar Tan pronto como salió a la superficie, respiró aire fresco La tormenta en algún momento termina El mar en el lado azul oeste también está claro Lee Howard finalmente se sintió cansado y nadó hacia la orilla Gouyens saltó desde lo alto del acantilado Dio unos pasos en el aire, como si pisara un escalón Solo unos pocos pasos Llegó a la roca que estaba frente a él Arrastra a Howard fuera del mar Felicidades San Howard Gouyens sintió La energía en el cuerpo de Howard, como una erupción volcánica, ha disminuido Gouyens, ¿cuánto tiempo ha pasado? Howard jadeó San Howard, han pasado cinco días, dijo Gouyens Lee Howard quedó desconcertado ¿Estuvo cinco días en el mar sin respirar? Este es el poder del retorno de la vida Mientras haya energía en el cuerpo, la energía se puede convertir directamente en lo que el cuerpo necesita Esta fuerza puede movilizar cada célula del cuerpo y absorber energía directamente Pero el problema ahora es, obviamente, la energía inyectada por los doce dioses en la ceremonia de empoderamiento se ha agotado El poder que su cuerpo puede producir todavía es muy lamentable Howard quiso suspirar levemente Al mirar hacia arriba, vi los ojos rojos de Gouyens Lee Howard de repente se dio cuenta Este espía competente lo ha acompañado desde que salió de Ciudad Pangu Simplemente sigue cuidándote atentamente No apartó la mirada Gouyens, tengo hambre, comimos ese Howard señaló el cadáver de Sea Kings Esto, ¿cómo puede San Howard comer cosas tan desagradables? Gouyens dudó, pero después de todo eran dragones celestiales Pero aún así sugirió eufemísticamente He oído que en el puerto de Basa hay un restaurante muy conocido ¿Tiene San Howard alguna idea? Ah, olvidé que no puedes entrar al mar No, 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 no Gouyens agitó la mano repetidamente Es sólo el nivel de cocina del subordinado Me temo que no llegará a la boca de San Howard ¿Y San Howard ya tiene hambre? Él y Howard también lo pensó detenidamente Para asar un Sea King hay que hacer fuego Y no lleva ningún condimento Tomará tiempo y esfuerzo prepararlo en ese momento Y definitivamente será desagradable Howard miró el hombro de Gouyens y de repente sintió un impulso La rebeldía de los dragones celestiales frente a Gouyens hizo que lo pusiera en práctica de inmediato Saltó con un silbido Con una altura de hombros de más de tres metros Saltó sin pensarlo tan fácilmente Lee Howard reprimió la emoción y la excitación en su corazón y señaló hacia el puerto Pipi Camarón, nosotros, Ejem, Gouyens, vamos Puerto de Baasa El vínculo entre todos los países de West Blue y la tierra Santa María Jois También es un puerto importante para el transporte de oro de Tianzan y el comercio con otros tres mares Por la riqueza y los bienes de West Blue reunidos aquí El grado de prosperidad del puerto de Basa supera incluso al de las capitales de muchos países En el puesto de barbacoa al costado de la carretera, la gente que pasaba no podía evitar mirar de reojo a las dos personas que estaban siendo devoradas Sant Howard, comer este tipo de comida en público ha hecho perder tu identidad Gouyens se lo metió en la boca mientras bajaba la voz para persuadir a Howard Podemos ir al restaurante de lujo que está allí y dejar que el jefe lo tome por ti ¿Cómo es posible que haya tantas tonterías? Lee Howard dio un mordisco brutal y empujó todo el montón de carne del taladro hacia su boca Esto es para comer mientras se vigila el horno ¿Sabes lo que es el gas de horno? Una cosa más, Gouyens A partir de ahora, no permitiré que reveles mi identidad fuera de María Jois Sí San Howard Sin embargo, Gouyens estaba hablando Pero la velocidad del encordado no es lenta en absoluto Este es un kebab de Ananokumi Muy popular en West Blue Howard miró a su alrededor mientras comía El jefe lleva una túnica verde El hombre lleva una bata blanca con un chaleco azul Este vestido parece un poco un traje antiguo de una vida anterior Cuando llegué por primera vez aquí, lejos, Howard se sintió atraído por el olor de los kebabs Las lágrimas corrieron por las comisuras de su boca Jim Lee Howard inmediatamente decidió comer esto Jefe, doscientas cuerdas más Lee Howard cree que cien brochetas son sólo una muestra Jefe, tenemos todo lo que usted tiene aquí Las palabras de Gouyens utilizan directamente Está frente a ti ahora mismo, pero San Howard, tu señor El jefe echó un vistazo a Howard y se lo devoró Esta imagen no tiene nada que ver con los dragones celestiales Pero esa actitud debía ser la de un hombre grande, por lo que tuvo que agitar las manos para explicarlo Mi señor, creo que también, pero algunos invitados ya han reservado con antelación En especial, esas dos chuletas de cordero ya están pérdidas No puedo cancelar su reserva sólo porque usted esté aquí Hacer negocios es cuestión de crédito, señor, ¿no cree? Irrazonable Gouyens lo fulminó con la mirada Creo que estás viviendo impacientemente La altura de 3,5 metros miró hacia abajo al jefe y al chico Y todos temblaban de miedo Gouyens Howard detuvo su mano Es sólo un asunto menor, siéntate Estoy muy contento de poder comer brochetas de carne hoy Lee Howard dijo que tres o dos personas destrozaron todas las brochetas de carne que tenían en las manos Gouyens se sentó Ya que el maestro Howard le dijo, todavía te arrodillaste y te inclinaste sin gratitud Me duele, no tengo que arrodillarme y hacer una reverencia o algo así Lee Howard dijo impotente Es mejor ponerse a asar Sí, sí, gracias señor Tanto el jefe como el chico estaban tan emocionados que llenaron todos los fogones con brochetas de carne y las asaron desesperadamente Incluso si se cocina junto en tres grandes estufas de dos metros de largo No podrá seguir el ritmo de la comida de estas dos personas El jefe está casi impaciente Este apetito es sencillamente un monstruo Olvídate del gigante de tres y cinco metros, parecía un seguidor Principalmente este joven hombrecito está comiendo El jefe se preguntó Esta boca no parece grande y la barriga no es grande ¿A dónde fue toda la comida? Viendo que esto ya ha matado veinte gatos de carne Lo que quieren decir Esto es sólo el comienzo ¿Puedes seguir comiendo? Cualquiera que abra un restaurante estará muy contento de encontrarse con un chico con una gran barriga El jefe estaba contento de ver a alguien gastando al principio Ahora parece que una catástrofe es inminente Porque no son las tripulaciones y agregados militares de los países del oeste azul Los que van y vienen del puerto de Basa Ni los sirvientes domésticos de los dragones marinos y celestiales Los agregados militares de West Blue suelen ser familias reales y generales de varios países Puedes dominar en tu propio país Pero cuando llegué al puerto de Basa No había nada frente a marine Los marines de diversas ramas también pueden dominar en varios países Pero el puerto de Basa es la sede de la sucursal West Blue Con el señor de la guerra del cuartel general naval Toda la rama de la marina tiene que meter la cola aquí Y reservé esas dos chuletas de cordero Es el cuartel general naval estacionado aquí como supervisor Almirante Nelson Roy En realidad No tardó mucho Un gran grupo de marines llegó rodeado por una enorme silla de manos Delante de la enorme silla de manos Aquellos marines que son altos y altos entre la gente común son extremadamente delgados Especialmente Los cuatro soldados de la marina que quedaron medio muertos al levantar el poste del coche Por encima de la silla de manos Sentado una persona parecida a Rosan Llevando un sombrero alto con el logo de la marina en su cabeza La ropa de su cuerpo estaba estirada hacia los lados debido a la grasa del vientre Se reveló una enorme barriga regordeta La gente en la calle mostraba expresiones de miedo y se apretujaban a los lados para dejarle paso a este Rosan Cuando la silla de manos aterrizó, hizo un ruido sordo y fuerte El soldado de la marina que llevaba la silla de manos estaba tan cansado que se tumbó en el suelo y jadeó Esto no se debe a que sean demasiado débiles Pero debido a que el Rosan mide tres metros de altura mientras está sentado allí Horne a las chuletas de cordero El almirante Nelson oyó el aroma de la barbacoa y movió su dedo índice En el puerto de Basar se encuentra un hombre gordo Rijim Dujim no lo dijo La vida todavía es muy cómoda No es necesario ir al mar para dejarse llevar Y hay innumerables delicias de todas partes del mundo El jefe ordenó con cuidado que las chuletas de cordero fueran asadas a la parrilla Luego miró a Howard y William sin dejar rastro Al ver que no tenía ninguna expresión, sólo se concentraban en encordar, y se sintió aliviado El estómago del almirante Nelson se llenó de humo por el aroma, y de inmediato gimió Levantó orgullosamente la barbilla, que no sabía cuántas capas de carne estaban apiladas Y señaló las brochetas de carne en la estufa Esas brochetas a la parrilla, tráeme 100 primero El jefe de repente se hundió en su corazón y pensó Se acabó En realidad La voz no cayó Los ojos de Guglien sí ya eran feroces y soltó un resoplido frío Estas brochetas pertenecen al maestro Howard ¿Qué? El almirante Nelson entrecerró los ojos, que apenas eran visibles por la carne Por primera vez aquí, perdió por brutalidad ¿Podría alguien realmente atreverse a tener razón con Marine aquí? Los paletos locales no saben que el cielo es alto y la tierra es espesa Un soldado de la marina ya tenía la frente cubierta de sudor frío y gritó ¡Imbécil! Frente a ti, el almirante de marina Nelson Lord El movimiento de cuerdas Terrell y Howard se detuvo Mirando hacia atrás a Rossan, frunció el ceño ante Guglienz Algo afecta mi humor a la hora de comer Los subordinados compartirán las preocupaciones de los adultos Guglienz dejó inmediatamente las brochetas de carne que tenía en la mano Se levantó y se secó las manos Luego llegó a la pandilla de Nelson con una sonrisa Eres tan atrevido, el soldado de la marina que iba al frente aún no hablaba Guglienz le dio una patada en el estómago La patada de Guglienz hizo que el oponente volara directamente hacia el cielo como un meteoro Atrevido Al ver esto, el almirante Nelson se enojó Joder, atrápalos Guglienz vio a los marines acercándose y las comisuras de su boca se abrieron aún más Después de un grito, marina cayó torcidamente por todo el suelo El almirante Nelson incluso se desmayó en la silla de manos colapsada con la nariz hinchada y el morro hinchado Él y Howard aplaudía de vez en cuando mientras veía actuar a Guglienz Guglienz pateó al alto soldado de la marina como si fuera una pelota No fue muy fácil Con un puñetazo y una patada, un movimiento y otro movimiento Era casi imposible ver con claridad Aunque Lee Howard ya había aprendido un poco del talento del maestro para devolverle la vida Pero sus ojos aún no podían seguir los movimientos de Guglienz Un soldado de la marina estaba a punto de levantar su ar En otras palabras, cuando apenas había pensado en levantar un arma Guglienz sí fue golpeado inmediatamente en el suelo y perdió el conocimiento A sus ojos, Guglienz se mueve tan rápido como una bala Ninguno de los presentes tiene la más mínima capacidad de resistencia Resuelve a esta gente fácilmente Guglienz regresó a su asiento Todo estaba en silencio La gente que observaba la emoción era toda estúpida Y de repente alguien gritó y huyó en todas direcciones Los puestos y pequeñas tiendas cercanas estaban todos cerrados Las calles bulliciosas quedaron vacías El jefe estaba tan asustado que habló temblando Esto, mi señor, usted está luchando contra el Lord Almirante de Marina Nelson Lee Howard señaló felizmente las chuletas de cordero Eso no está bien, ahora no puede comerlo, así que puede hornearlo para mí Poder comer es una de las características del retorno a la vida Al convertir los alimentos en tu propia energía, podrás curarte rápidamente incluso si sufres una lesión grave Para Howard, que acababa de consumir la energía de los doce dioses que se había desbordado en su cuerpo La sensación de vacío que necesita urgentemente energía para llenarse es realmente incómoda El estómago hambriento es un pozo sin fondo Pero mientras haya algo bueno para comer en la boca, se siente bien Cuando veía a Nime en mi vida anterior, sentía envidia al ver a Lucy y su pandilla comiéndose sus estómagos regordetes Ahora puedo comerlo así y se siente súper fresco como esperaba Al otro lado de la calle se oían pasos de la brigada y disparos Alguien gritó Agarradla No la dejéis escapar En la oscuridad, una adolescente de cabello negro se apresuró a avanzar llevando una mochila vieja en su espalda Ella sostenía un libro grande en sus brazos Finalmente Jade hoy escapó Tan pronto como levantó la mirada, vio la terrible situación de Marine por todo el suelo La niña quedó desconcertada Inmediatamente sus ojos se encontraron con los de Howard y ambos lados quedaron desconcertados ¿Robin? Howard no pudo evitar soltarlo Nico Robin, nacido el 10 de junio de 1961, es un actor y actor estadounidense Sobreviviente de Oara a quien le ofrecieron una recompensa de 10 millones cuando tenía sólo 8 años Poder pronunciar ese nombre para Robin fue como un recordatorio Después de todo, la única posibilidad de saber su nombre ahora es ver una orden de búsqueda Todos sus familiares y amigos han sido arrestados o asesinados Pero ahora el suelo estaba desmayado, Marine, y el almirante Marine, que estaba golpeado e hinchado hasta el suelo Esto hace que Robin sea muy consciente de una forma de sobrevivir El sonido de persecución y asesinato desde atrás se estaba acercando, y el grito de Marine también se escuchó desde la calle opuesta Robin, desesperado, corrió hacia Howard sin dudarlo La niña se metió debajo de la mesa donde él estaba sentado y bajo el mantel Govians no se detuvo Porque sintió que el corazón de Howard estaba fuertemente reprimido por la conmoción y la emoción Y de inmediato recordé ese nombre tan importante Uno de los verdaderos amores del sueño del dragón de San Howard, Nico Robin El único sobreviviente de Oara Cuando tenía sólo 8 años le ofrecieron una recompensa de 79 millones de Berry Y se llama el demonio de Oara Como CP0, Govians todavía conoce muy bien la historia interna Su misión nominal era destruir 6 acorazados de la marina Pero en realidad su único pecado es ser la doctora en arqueología más joven del mundo Parece, que los sueños de San Howard son reales La conmoción y la emoción en el corazón de Govians y no son menores que las de Howard Es precisamente por este encuentro que se demuestra cuán verdadero es el sueño profético de San Howard Nico Robin tenía 11 años y conoció a Howard en el puesto de brochetas de Port Baasa Lee Howard entregó las brochetas debajo de la mesa y una mano temblorosa las retiró Comió con mucho cuidado, sin atreverse a hacer ningún ruido al masticar Un equipo de personas con munición real se apresuró a llegar Pero el visitante no era un marine, sino un espía con traje negro El líder es Spandane, el jefe del CP9 Un tipo que parece muy fuerte Al ver la escena del puesto de brochetas, Spandane no pudo evitar quedarse atónito El almirante de Marina Nelson del puerto de Basa fue golpeado y arrojado a un charco de barro Y las docenas de soldados de la marina que trajo se desmayaron en el suelo Hay otros dos tipos pavoneándose por ahí Esta situación No es necesario preguntar Deben ser esas dos personas Spandane fue interrumpido por Marine, quien salió corriendo porque no tenía espacio para sus feroces mejillas Son ellos La brigada de marines corrió a través de la calle y les gritó a las dos personas Cabrón Gouyens se puso de pie ¿Te atreves a perturbar la comida de San Howard? Viendo cada vez más gente reunida Gouyens lo sabe Es imposible resolver el problema sin revelar la propia identidad Howard, santo Toda la gente se dio cuenta inmediatamente de la gravedad del asunto Es un regalo de San Howard Y de Lord Gouyens del CP0 Bajen todas sus armas Spandane lo reconoció rápidamente Su rostro cruel se derrumbó en un instante Su rostro se puso verde de repente e inmediatamente golpeó su cabeza contra el suelo Los subordinados realmente merecen morir Como jefe del CP9 También se considera que Spandane frecuenta la tierra Santa María Jois Para los poderosos dragones celestiales los nobles lo tienen muy claro Y aquellos CP0 que sirven a las grandes familias Cada uno es un gran maestro También está por encima de CP9 Él era el objeto de Spandane Quien tuvo que hacer trampas Ahora aparece CP0 Gouyens Quien sirve al conserje Entonces la persona que está a su lado En términos de edad Debe ser San Howard El joven oficiante de la familia Lee Sin duda Por coincidencia y Cuando le ordenaron lanzar un booster call para destruir Oara hace unos años Solía haber algunos dragones celestiales que querían ver la emoción Entre ellos se encuentra el don de San Howard En aquel momento la otra parte era todavía relativamente joven También lo recordó entre unas cuantas respiraciones Después de todo Spandane está más orgulloso de su premio de la vista Ahora solo espero que los dos adultos no hayan visto la cara feroz que mostró en un abrir y cerrar de ojos Cabrón Todos arrodillense Spandane salió a la carretera de manera incomparable No he esperado un regalo Howard o Gouyenstadt dicen algo Inmediatamente gritó a los estupefactos marines que estaban frente a él Nelson, que se despertó con su gran boca Estaba completamente trastornado ¿Qué pasó? ¿Conseguir carne de los dragones celestiales? El cerebro de Nelson aún no está claro Pero las tres palabras dragones celestiales son suficientes para que se golpee la cabeza y la frente Cada vez que había un ruido fuerte, la tierra temblaba y las montañas se sacudían Está bien Vete, no molestes mi comida Howard pronunció deliberadamente una voz malvada que coincidía con la arrogancia de los dragones celestiales El temblor incontrolable de Robin provenía de entre sus muslos, debajo de la mesa Puedo imaginar su miedo en ese momento Howard entregó silenciosamente la tetera debajo de la mesa Puede considerarse la primera buena señal para Robin De todos modos, todos a su alrededor estaban arrodillados y no podían ver nada Él y Howard está preocupado ahora porque accidentalmente gritó el nombre de Robin Afortunadamente, el dueño y los chicos de este puesto están lejos y no se les oye El único Guyens que lo oyó comprendió inmediatamente qué hacer Robin tomó la tetera, el miedo desapareció poco a poco y el temblor se detuvo ¿Dragones celestiales? ¿Por qué los dragones celestiales se ayudarían a sí mismos? ¿Existe algún tipo de dragón celestial en este mundo? Y sabes un hombre, entonces debes saber que eres un criminal buscado con una recompensa de casi 80 millones Los subordinados están persiguiendo al criminal buscado Por favor perdónenme San Howard y su excelencia Guyens Spandana sacó con cuidado la orden de búsqueda de Nico Robin Encima hay una niña sosteniendo un libro Las faldas que llevan son exactamente las mismas que las de Robin, que está debajo de la mesa Este criminal buscado es una niña, pero un criminal muy cruel Spandana apretó los dientes y luego le dijo humildemente a Guyens Había comido fruta del diablo y destruido seis barcos de guerra en un abrir y cerrar de ojos Los subordinados están un poco preocupados por la seguridad de San Howard Me pregunto si Lord Guyens lo habrá visto No ¿Cómo pudo Guyens desobedecer la idea del maestro? Cinco ancianos lo han ocultado y Spandana es un peo Debiste haberte escondido en una casa particular Date prisa, están dispersos, buscando de casa en casa Spandana inmediatamente dirigió a la gente de un lado a otro en la búsqueda Marine también entró en pánico Un hombre tan importante y buscado se escapó al puerto Si no puede atraparlo, simplemente sucedió que perturbó el estado de ánimo de los dragones celestiales para comer Podría morir Spandana no pudo evitar estar un poco desordenado Pero piénsenlo y sepan que hay expertos como CP0 presentes Si ese nico Robin atropellara, nunca pasaría desapercibido La única posibilidad es algún lugar donde esconderse Pero se devanó los sesos y no pudo pensar en nada Robin se esconde debajo de la mesa de los dragones celestiales Surgió el tema de las chuletas de cordero Cortesía de Howard mientras come Dos líneas de lágrimas silenciosas corrieron por un lado No sólo por lo conmovedor, sino también por la trágica experiencia de Robin Más No puedo evitarlo más Bueno para comer Él y Howard dejó atónitos a sus jefes y chicos Es realmente delicioso En este momento Qué complicado es todo en mi corazón Probablemente sólo Guyens a su alrededor puede entender una cosa o dos Guyens se identificó con el estado de ánimo de Howard Pensando que los adultos no están protegiendo a Robin por su propio poder en este momento Ni siquiera te preocupes por saber que tiene algo que ver con Robin No pudo evitar suspirar en su corazón Para saber El secreto de Oara es la verdad de que World Conker no durará en lanzar un booster call para destruir toda la isla Incluso los cinco ancianos Tampoco se puede tolerar que los sobrevivientes sepan nada al respecto Así que incluso Guyense, que es leal a su amo, no puede pensar en ninguna forma de compartir sus preocupaciones en este momento Terminada la comida ya casi amanecía Él y Howard lleva mucho tiempo sentado en la silla y se niega a irse Cuando se levantó, no había nada debajo de la mesa, lo único que quedó fue una tetera vacía y algunos restos Robin se hizo cargo de sus problemas por su cuenta y huyó en medio del caos Los dragones celestiales son seres peligrosos en los que no se puede confiar de ninguna manera Robin va y viene como una ráfaga de viento Pero Ellie Howard sabía que ella había venido Cuando estuvo llena, durmió cansinamente apoyada en la pierna de Ellie Howard En la parte interior de la pierna Siempre sentí que la temperatura corporal de Robin todavía estaba allí, tan sólida Esto es el destino La aparición de Robin lo hizo sentir cómodo por primera vez desde que llegó a este mundo Yo vine a este mundo Solo para conocerte Mi deseo Es para que podáis reuniros a mi lado de forma abierta y honesta Guyens A casa Ellie Howard levantó la cara felizmente, sintiendo el confort del sol de la mañana Después de unos días, Ellie Howard regresó a la Tierra Santa de Mariejois El palacio de Tierra Santa es tan grandioso, pero los dragones celestiales en su interior son tan horribles A excepción del propio Ellie Howard, por supuesto Ellie Howard entró al dormitorio y vio a la criada que lo había estado atendiendo Indudablemente esto es una belleza Seguro y orgulloso Orgulloso de ser parte del linaje de los dragones celestiales Orgulloso de servir a Howard La edad también es similar Pero a Ellie Howard no le gustaba esa mujer Incluso dijo, después de las palabras y hechos de esta mujer antes Ellie Howard incluso pensó que ella estaba en el camino La posición y las ideas de esta sirvienta, debido a su infancia, se han convertido en los valores de los dragones celestiales ¿Tú, eh? ¿Cómo se llama este hombre? Ellie Howard lo pensó durante mucho tiempo, pero todavía no tenía la menor impresión Howard era un idiota antes, quien ni siquiera preguntó el nombre de la criada que lo atendió ¿Quién es ese de ahí? Así lo han llamado antes, Ellie Howard se rasca la cabeza Sale y llama a... Mi taburete El humor de la sirvienta cambió y con una arrogancia imperceptible en su rostro, dijo Lo siento, Sam Howard, esos tres esclavos necesitan ser reentrenados No esperaba que regresaras de repente, por eso no está disponible temporalmente Ellie Howard quedó desconcertado ¿Reajustar y enseñar? ¿Por qué? ¿No dije que nadie puede hacerles daño? Ellie Howard se giró para mirar a Gubience, a punto de enojarse con él Al ver la sangre roja en sus ojos, de repente pensó que Gubience lo había estado siguiendo estos días Así que claramente no es culpa de Gubience Ellie Howard tuvo un mal presentimiento y se levantó inmediatamente Gubience, enséñame El olor a carne quemada estaba por todas partes en el corral de esclavos Debido a los problemas del IDST Para domar a Fisher-Tiger Esto le causó mucho enojo Muchos esclavos que cometieron errores, e incluso esclavos que no cometieron errores Fueron implicados, todos se convirtieron en sacos de boxeo y fueron golpeados hasta la muerte En una jaula más pequeña que antes Ellie Howard conoció a las tres hermanas Boya Marcado con cicatrices, me rastro de buena carne En un recipiente de arroz, como en un recipiente de comida para perros, hay una porquería descuidada Y las tres hermanas permanecieron allí inmóviles, luciendo como si estuvieran muertas ¿Cómo va esto? Ellie Howard estaba furioso y de inmediato entró en cólera ¿Dónde sabe Gubience lo que está pasando? Se quedó atónito por un segundo y rápidamente abrió la jaula Con raros movimientos, las tres hermanas fueron sacadas una por una Frunció el ceño y explicó Los subordinados de hecho los han trasladado a un entorno más cómodo, este, Ellie Howard ¿Quién los golpeó? Debería haber dicho que son mis esclavos exclusivos Lo hice Dijo la criada orgullosamente San Howard fue demasiado indulgente con ellos Como esclavo, debes tener la autoconciencia correspondiente Escuché que se atrevieron a dormir en la cama de San Howard y a ser perezosos en nombre de San Howard Debemos enseñarles a reconocer su deber Después se atrevieron a hacer una huelga de hambre Si no fuera por los preciosos esclavos que explicó San Howard, se habrían ocupado de ellos directamente Ellie Howard recogió a Boa Hancock, con las manos temblando ligeramente por la angustia Vi que la cara hinchada de Hancock estaba llena de cicatrices causadas por el látigo Esta es la cara que se convertirá en la belleza número uno del mundo Incluso una pequeña cicatriz es imperdonable Una rabia frenética estalló en Ellie Howard Miró con crueldad a la maldita criada No puedo ver a la persona que no puede reconocer el deber, eres tú Ellie Howard gruñó ¿Te atreves a desobedecer mis órdenes? Mi deber es cuidar al esclavo del joven amo La criada no tenía miedo, pero estaba llena de quejas Ella apretó los dientes y miró a Boa Hancock con resentimiento Su voz resonó en el corral de esclavos He servido al joven maestro durante diez años El joven maestro ni siquiera ha dicho mi nombre Pero estos tres cabrones son solo esclavos humildes El joven amo incluso los dejó descansar en tu cama Trátenlos tan amablemente Sean amables con estas zorras que no saben ser agradecidas Yo, joven maestro, mírame, tengo la sangre de los nobles dragones celestiales en mi cuerpo ¿Por qué soy inferior a estas putas? Ellie Howard estaba tan enojado que Ultimate se calmó Caminó lentamente hacia la criada y le apretó el hermoso cuello Su rostro no tenía expresión, pero hundió los dedos profundamente en la carne La mucama tenía el rostro desencajado, pero no se resistió Cerró los ojos y derramó dos líneas de lágrimas Ellie Howard se quedó desconcertado por esto, aflojó las manos y la empujó distraídamente La criada tosió y cayó débilmente al suelo Pero rápidamente se levantó y trató de ponerse de pie derecho Ella miró orgullosamente a Ellie Howard Incluso si el joven maestro no recuerda mi nombre en absoluto, no importa Yo Soy la persona más confiable alrededor del joven maestro Envíala lejos Ellie Howard le dijo a Williams dándole la espalda a la criada No quiero verla más, que regrese a donde vino Luego se volvió hacia la criada y le dijo con frialdad Creo que irte de aquí es la mejor recompensa para ti La criada quedó atónita y finalmente entró en pánico cuando vio a Ellie Howard mirándole a sin emoción en sus ojos De repente, saltó y abrazó el muslo de Ellie Howard No, joven maestro No me atrevo Joven maestro, me necesita No me aleje Ellie Howard miró a la mujer con frialdad ¿Qué persona tan extraña y retorcida han dejado los pecados de Tierra Santa? Preferiría que me estrangularan hasta la muerte yo solo, pero tengo miedo de que me echen Pero no funcionó Gurienze la recogió y la arrojó afuera Los gritos se fueron apagando poco a poco ¿Qué sonido tan común en este corral de esclavos? Ni siquiera puedo evocar simpatía Ellie Howard suspiró interiormente cuando Gurienze regresó y preguntó de nuevo ¿Esa persona, qué hará con ella? ¿Dijiste bebé 5? Gurienze lo explicó Por lo general, las empleadas domésticas que son expulsadas son enviadas de regreso a la casa de su madre biológica Después de todo, la mujer que solía ser el joven maestro no será tan mala Espera, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Baby 5? Ellie Howard estaba un poco aturdido y de repente su cabeza se agrandó Sí, la quinta hija ilegítima de San Roswald Se llama a Baby 5 ¿De dónde lo sacó su madre biológica en aquel entonces? Tengo que comprobarlo Pero no te preocupes San Howard, todo está documentado Gurienze miró a Howard con una mirada confusa en su rostro, muy desconcertado ¿San Howard, necesitas recuperarla? Y no importa Ellie Howard regresó y dijo Es realmente bueno para ella despedir a Baby 5 Al menos el mundo exterior puede hacer que su retorcida visión de la vida sea amable Esto es felicidad sin duda alguna Nos vemos en el futuro, Baby 5 Ellie Howard suspiró y luego volvió su atención a las tres hermanas Boya Después de un poco de limpieza, las tres hermanas Boya fueron enviadas de regreso a su cómoda habitación Aunque ordenaron a la gente que se lavaran el cuerpo También se cambiaron los medicamentos y la ropa Pero las tres hermanas permanecieron inmóviles en la cama San Howard, están en huelga de hambre desde hace días Gurienze fue a averiguar los detalles y regresó para informar Aunque no pudo soportar a la dama elegida por San Howard Pero él puede sentirlo Las tres hermanas no tienen ni la menor idea de seguir viviendo Amazon es una nación orgullosa y luchadora La humillación sufrida aquí ha superado el límite de su orgullo Si no fuera por las otras hermanas, creo que me habría suicidado hace mucho tiempo Ahora, me temo que las tres hermanas han llegado a un consenso y están decididas a afrontar juntas los 40.000 De todos modos, vivir es un insulto sin fin Está bien, salgamos Él y Howard bajó la cabeza para que no se pudiera ver su expresión Gurienze dudó un momento y estaba a punto de hablar Cuando vio que él y Howard levantaba la cabeza y le decía palabra por palabra Dije, sal, Gurienze Sí, San Howard Después de que todos salieron, él y Howard sostuvo una cuchara de avena Él sopló con cuidado un poco de aire fresco Quería ponerlo en la boca de Hancock Pero la boca de Hancock estaba bien cerrada y las gachas salieron Hancock abrió los ojos débilmente, los miró y los volvió a cerrar Los dragones celestiales han vuelto Pero nada cambiará Ella ha entendido Incluso la bondad accidental de estos dragones celestiales, tampoco puede cambiar el hecho de que son esclavos Las pestañas de Hancock temblaron levemente Luego dijo con una voz débil e inaudible Está bien, vamos, a morir, su rostro más orgulloso ahora está lleno de cicatrices Destruyó el poco orgullo que tenía Ella realmente ya no quiere vivir más no, por Marigold y Sandersonia, debes atenerte a ello Howard dijo suavemente Cómelo, ellos lo comerán solo después de que tú lo comas Las dos hermanas Boya recordaron esos nombres tan confusos Son absolutamente sinceras Sandersonia es el nombre del segundo hijo de cabello verde Marigold es la hermana menor Aunque Marigold siempre había parecido sensata, los extraños pensaban que era mayor que Sanda No tenemos, queremos vivir más Hancock dijo dolorosamente Cómelo Ellie Howard dijo seriamente Aunque no me atrevo a jactarme de ira a Ikou para hacerte creer en mí, pero persevera, mañana habrá esperanza Hancock giró la cara en señal de dolor, negándose a comer en absoluto, incluso aunque tenía los labios agrietados Comparada con la muerte, la tortura sin fin es más aterradora, pero la muerte es liberación Quizás no lo puedas creer Howard no se desanima Él limpió con cuidado la papilla que salía de la comisura de su boca Rellené con una cucharada Un día te sacaré de este infierno Si estás de acuerdo yo también quiero ir contigo ¿Te duele la espalda, no? La herida causada por la marca es la herida llamada la pezuña de Louisvern Quizás no me creas Tengo la misma marca y la misma herida en el cuerpo, pero no puedo verla Lee Howard dijo tranquilamente No quiero ser un dragón celestial por mí mismo La marca puede ser capaz de cubrirlo, pero la sangre de los dragones celestiales es como una maldición, y ni siquiera se puede cubrir Pero trabajaré duro para volverme más fuerte, y un día me libraré de esta maldición y pondré al maestro del destino en mis propias manos Por mis hermanas, debes animarte Bo Hancock, creo que puedes Un día, no solo te salvaré a ti, sino que también liberaré a todos los esclavos aquí Come, come, mañana volverá a haber esperanza Sin darse cuenta, la papilla de la cuchara se derramó sobre los labios temblorosos Hancock comió en silencio con lágrimas En el silencio, Howard escuchó la voz de Hancock por primera vez en mucho tiempo No importa qué idea tengas, si nos mientes, no podrás dejar de ser un fantasma Howard estrechó felizmente la mano de Hancock, demasiado emocionado para decirle una palabra Temprano a la mañana siguiente, Howard se apresuró a llegar al Templo 12 de la ciudad de Pangú antes del amanecer Finalizado, Nubis ya no estaba demasiado sorprendido por los cambios de Howard Pero los dragones celestiales, que se levantaron tan temprano, fue la primera vez que Nubis lo vio Cuando Howard entró, pudo sentir la energía muy armoniosa dentro de él Nubis sabía que estaba listo No es solo el cuerpo Por la mirada de sus ojos, se puede ver que incluso su corazón se ha vuelto muy duro Entonces comencemos Los seis tipos de práctica espiritual, ¿cuál quieres aprender primero? Sin sombras, juego de pies, con un rápido juego de pies que hace que el cuerpo brille en un instante Hacia el enemigo como si hubiera desaparecido El diamante, Kigong, llena el cuerpo de fuerza y tiene la dureza de un diamante Y puede usarse para golpear a las personas incluso si se practica de forma pura Flurry, habilidades físicas, puede controlar el cuerpo para realizar movimientos increíbles, eliminar el aliento, evitar ataques y cambiar la forma del cuerpo Pisar el viento, trabajo ligero, puede moverse a gran velocidad sobre la superficie de cualquier medio, incluido el cielo y el agua Vacío, habilidades con el cuchillo, manos desnudas para crear una cuchilla de vacío Flores y hojas voladoras pueden lastimar a las personas Los misiles, los métodos de boxeo, toman la ofensiva como defensa y son todos invencibles Estos seis estilos son tanto ofensivos como defensivos, y un movimiento es suficiente para dominar el mundo De cada estilo se pueden derivar muchos trucos, como los pies sin sombra, la palma bajra Después de estudiarlo detenidamente, Howard no pudo evitar tomar aire Marina Six Stiles es más que una versión simplificada después de la castración, esta simplificación es sólo la piel Para decirlo sin rodeos, los seis estilos marinos pueden ser practicados por individuos Es un trabajo duro, siempre y cuando no tengas miedo a las dificultades y practiques duro, serás recompensado Cuando alcanzas el nivel ultimate, puedes derivar cambios y convertir la descomposición en magia Y las seis formas de Dios No hay necesidad de convertir la decadencia en magia Es una habilidad mágica en sí misma Cada estilo no sólo tiene diez puntos de entrada importantes, sino también una variedad de movimientos Y según la calidad y comprensión del individuo Cada capa también tiene métodos de cultivo detallados y métodos de avance Cultivar todos los seis estilos marinos puede aumentar enormemente la posibilidad de que la vida despierte Sin embargo, las seis formas de los dioses deben ser despertadas y devueltas a la vida antes de practicar De hecho, estas seis formas de Dios existían en el momento de su creación Gracias a los veinte héroes que crearon la sexy forma de los dioses, todos ya tienen la capacidad de regresar a sus vidas Entonces, el retorno de la vida es la base del cultivo Por esta razón es necesaria la existencia de los doce dioses para realizar la ceremonia de empoderamiento Sólo de esta manera el cultivador puede devolver primero lo esencial de la vida del maestro Elige a William primero Él y Howard decidió rápidamente De hecho, no es difícil tomar una decisión Ahora bien, Howard no ha ejercido su profesión en otras áreas Entre las seis formas de Dios, William es la más simple y la más fácil de dominar Lo más importante es ser lo más práctico posible después del entrenamiento Puede salvar vidas Al fin y al cabo, incluso si la introducción es más misteriosa Para decirlo claramente, William significa rápido, esconderse rápido y golpear a la gente rápido Tan pronto como la velocidad aumente, podrás aprovecharla al empezar Pero si no puedes vencerlo, al menos puedes escapar Hay un viejo dicho en la vida anterior de Howard que decía que él decía bien Interfaz de usuario en los próximos días Todos los días, Howard pasa su tiempo bajo la guía de Nubis Pero en realidad Nubis no supervisará el proceso de práctica de Howard Una vez que sepas cómo practicar, ve a casa y practica Siente que has practicado, o si no entiendes, ve a Nubis Todo el cultivo lo realiza completamente él mismo Nubis sólo responde preguntas La buena noticia es que él y Howard se ha hecho un hueco en la casa A excepción de las tres hermanas Boya y Williams No se permite a nadie molestar Parte de la familia Lee es tierra, y hay un bosque de diez Lee en un radio con sólo un dedo en la parte posterior Naturalmente, no faltan lugares valiosos dedicados a la práctica de Howard Howard, debes practicar mucho para que esos idiotas sepan que nuestra familia Lee es la más noble del mundo, jajaja Lierdesen se rió con arrogancia Aunque él y el palacio Charulian no saben el motivo Pero los cinco ancianos se enamoraron de Howard Nómbrenlo para que se capacite como su sucesor Esto es suficiente para que estén orgullosos Boa Ancock finalmente vivió una vida decente con sus dos hermanas menores Responsable de atender la vida diaria de Howard y limpiar el patio El maestro come Maestro, beba agua Maestro, voy a llevar agua Maestro, voy a lavar la ropa Los rostros marcados de Boa Marigold y Boa Sandersonia estaban llenos de sonrisas Están trabajando duro ahora Después de casi un año de esclavitud, sus rostros finalmente volvieron a sonreír Esto hace que Ancock sienta que se puede confiar en Howard Este tipo de confianza también la llenó de expectativas de poder escapar algún día de Tierra Santa Con esta expectativa, Howard redobló sus esfuerzos y practicó duro día y noche Wuiying es la verdadera actitud de Marine Six Stiles Razor Cuando Marine practica el afeitado, sigue practicando saltos de izquierda de derecha Hasta que pueda saltar más de una docena de veces en un segundo, habrá un efecto de desaparición instantánea Todo el proceso de cultivo requiere poca habilidad y solo práctica dura Y Wuiying está entrenando sobre la base del regreso de la vida En primer lugar, hay que fortalecer la flexibilidad de las piernas y aumentar la elasticidad Cada célula debe estar llena de tensión De esta manera, los pies pueden producir fácilmente el efecto antichoque como una regla vibratoria Aunque parece como si estuviera pisando el suelo Pero, en realidad, el ejercicio es todo un conjunto de trabajo de pies Parece simple pero es suficiente para abordar todos los ángulos de acción Si afeitar significa arrancar cebollas verdes en Tierra firme, Wuiying es equivalente al micropaso de Linguo Incluso este es solo el primero en Wuiying Solo inicialmente se logró el efecto de evadir ataques en un instante Cuando llegues al segundo nivel, podrás practicar movimientos más sutiles pies de gato Luego se requiere que el sonido sea más sutil y cercano al silencio Los dedos son más elásticos y más flexibles Maestro, tómate un descanso Hancock esperaba ansiosamente con su palangana Ella ha estado observando a Howard practicar toda la mañana Sigo saltando al suelo sin saber que he saltado decenas de miles Los zapatos estaban rotos hacía mucho tiempo y las plantas de los pies sangraban Pero a Howard no le importaba Lee Howard tomó la toalla y la secó, jadeando, y le sonrió a Hancock Gracias, no está funcionando ahora mismo Todavía tengo diez mil días para descansar antes de poder descansar Después, Howard se concentró en usar su habilidad de recuperar la vida para controlar la lesión en la planta del pie El pie duele por falta de concentración En lugar de curar la herida, es mejor practicar duro y mejorar la capacidad de volver a la vida lo antes posible Los hermosos ojos de Hancock miraron fijamente a Howard, sintiéndose un poco conmovido en su corazón Ella sabía que Howard había practicado muy duro para quitárselos lo antes posible Pero al mismo tiempo tenía otro sentimiento, tal vez un instinto de mujer En el plan de Howard, no se trata sólo de quitárselos Ella no hará otra pregunta Ahora preferiría creer que esa persona nunca le mentiría Es más, él es el dragón celestial Tres pequeños esclavos, ¿por qué molestarse en convencerlos? Cada día, las tres hermanas de Boya trabajaban duro Porque si no puedes terminarlo, el jefe del ritual que viene a inspeccionar enviará esclavos para ayudar Habrá un mayordomo que intervendrá y entonces serás castigado Cuando tienes que enfrentarte a otras personas Las tres hermanas serán muy cautelosas y temerosas Ya sea la trágica experiencia después de que Howard se fue Hoy en día sigue siendo un descubrimiento Déjales entender Las recompensas por la bondad de Howard hacia ellos sólo pueden realizarse en secreto En este lugar y la risa de los esclavos no sólo les traerá daño a ellos mismos Sino que también causará grandes problemas al amo que los trata con amabilidad Lo más aterrador es que cuando Howard no está en casa, el mayordomo nunca deja al esclavo ocioso Y el palacio Shalulilla y Lierdesen también vienen a visitarlo de vez en cuando Entonces, incluso si Howard se siente mal por ellos, no puede esconderse A veces, la ceremonia de ir a la ciudad de Pangu para practicar Howard puede durar varios días Howard es leal a Howard, y el único Williams que conoce la historia interna a menudo está ausente Nadie puede protegerlos en ese momento Lo más inteligente es aceptarlo y los ojos deben estar llenos de miedo Para ellos es el mejor color protector Un mes después, una serie de huellas profundas aparecieron en el suelo del campo de entrenamiento Lee Howard respiró profundamente, concentrando su energía en sus piernas En el momento siguiente, su figura desapareció En el patio sólo se oían pasos suaves Esto demuestra que se mueve a gran velocidad Los hermosos ojos de Hancock se abrieron Porque no podía ver en absoluto dónde estaba Lee Howard El maestro ha desaparecido Marigold y Sandersonia también exclamaron Sus ojos siguieron el sonido de los pasos, pero no pudieron ver ninguna figura De repente, una mano tocó la esquina de la falda de Hancock Exclamó Hancock Cuando giró la cabeza, vio aparecer frente a ella la figura de Lee Howard Respirando con dificultad ¡Ey! Marigold y Sandersonia tocaron sus cabezas Encontraron una pequeña flor en sus cabezas Las flores están lejos Lee Howard no sólo ha estado entre las flores ¿Y han estado detrás de ellos por separado? Lee Howard jadeaba, pero su rostro estaba lleno de éxtasis Esta es la primera vez que he completado William Jison perfectamente Antes de que Hancock pudiera ver la imagen residual Esta vez era realmente invisible Y esta vez la velocidad ha superado la velocidad del sonido Porque cuando escuché el sonido de enfrente En realidad había estado en otro lugar ¿Es demasiado, porque soy el único? Hancock dijo insatisfecho Porque eres la flor más hermosa del mundo Esas flores no pueden adornar tu belleza Lee Howard dijo solemnemente Maestro, lo odio Las hermanas Boya lloraron juntas Y Hancock se sonrojó por todo el rostro Por la noche, las hermanas Boya sostenían las pequeñas flores marchitas en sus palmas Y Hancock se cubrió la cara, llorando toda la noche Ahora tiene varias cicatrices en la cara No es tan bonito como antes Pero esa persona diría que es bella todos los días Al igual que ella es realmente la mujer más hermosa del mundo Pero en realidad, ella sabía que era para persuadirla Incluso cuando no hay cicatrices en la cara No se puede decir que sea la más bella Incluso Baby 5, a quien echaron, era más hermosa que ella Al menos ella se sentía así Pero es muy diferente cuando alguien lo convence, ¿no? Porque cada día tengo una pequeña esperanza Solo porque hay esperanza, no sentiré el mismo dolor todos los días Incluso si lo enviaron a trabajar al palacio Chalulilla Junto con los demás esclavos, túmbate como un perro en el césped, fuera de la vista Y recoge hierba espinosa y piedras Las manos y los pies están ensangrentados todos los días Ya no se sentirán insoportables Marigold una vez quiso protestar Ella sintió que si le decía a la ama de llaves que eran esclavos exclusivos de St. Howard Deberían poder evitar estos trabajos Pero Hancock y Sanderson ya la despidieron inmediatamente Porque él y Howard y Gwens no pueden protegerlos sin pestanear Este tipo de protesta solo acabará empeorando Es más, eso le causaría problemas al propio Howard Un año ha pasado en un instante En este momento, en el palacio de los doce templos en la ciudad de Pangu Lee Howard está bajo la inspección de los doce dioses Se oyó un susurro como de hojas caídas en la amplia plaza frente al templo Pero no se ve a nadie Los ojos de los doce dioses están siempre centrados en un punto Con el susurro, yendo y viniendo en el campo Son humanos Él y Howard maldijo en secreto en su corazón Por más que te muevas no puedes deshacerte de la mirada de la otra persona Pero es natural pensar en ello La propia eficacia de combate puede ser menor que la del oponente Las máscaras doradas de los doce dioses parecían tan despiadadas como los dioses Y lo mismo les pasaba a sus ojos Pero cuando Howard terminó el ejercicio, asintió colectivamente En un año, Wuyin ha alcanzado el nivel triple, lo cual es bastante bueno Dijo el Nubis encabezado Luego, pídele a Sam Howard que le muestre a King Kong Antes de la voz de allí, hubo una señal de advertencia en el corazón de Howard Inmediatamente bloqueó su brazo frente a él Efectivamente, tan pronto como la voz cayó, la figura del Nubis desapareció Al momento siguiente, un viento violento golpeó a Howard con un feroz Aki Déjalo volar hacia atrás Howard no tuvo tiempo de ajustar la postura de aterrizaje Por lo que intentó concentrar el Aki en su estómago En el momento siguiente, la figura del Nubis apareció nuevamente en el cielo Le dio una patada a Howard en el estómago, provocando que se estrellara contra el suelo como una bala de cañón Howard cayó al suelo, levantando nupes de polvo Cuando el polvo se disitó, Howard jadeó y se levantó del agujero en el suelo Antes de levantarse, escupió una bocanada de sangre En ese momento, una luz dorada cayó del cielo La luz dorada brilló sobre el cuerpo de Howard, evitando que su lesión empeorara Sin embargo, esta luz dorada trae más que sólo el Evangelio Porque inmediatamente hubo un dolor agudo Howard siseó de dolor Pero después de eso, fue cubierto con Shutai, todas sus heridas fueron curadas y estaba lleno de energía La forma avanzada del retorno a la vida, la dotación de vida Esta habilidad es como hacer que un globo desinflado se infle a la fuerza De hecho, la herida de Lee Howard todavía estaba sangrando Howard se sentía adolorido sin importar cuántos regalos recibiera Pero fue ese dolor el que le dijo claramente ¡Qué enorme diferencia de fuerza entre ambos bandos! El aliento casual de la otra parte es suficiente para hacerte explotar Lee Howard no pudo evitar sentir un poco de miedo en su corazón Nadie en el mundo exterior ha oído hablar de este terrible poder Pero para el mundo exterior, esto debería ser algo bueno Al menos habrá gente que se atreva a resistir y no estará demasiado desesperada Cuanto más comprendo la fuerza de los dragones celestiales, más aterrorizado me siento Si el gobierno mundial quiere hacerse realidad, la capacidad de los doce dioses para actuar juntos Definitivamente puede destruir a los cuatro emperadores, ¿verdad? No Cada uno de ellos puede definitivamente vencer a los cuatro emperadores Parece que realmente son dioses en este mundo Y este tipo de existencia superior ya ha inclinado su cabeza ante los dragones celestiales Poder Nubis expresó su satisfacción King Kong apenas logró superar el segundo nivel Luego, practica una habilidad ofensiva Entre los doce dioses que estaban al margen, algunas personas comenzaron a expresar satisfacción Con el progreso de la práctica de Howard Incluso tomé la iniciativa de marcar ¿Te interesan los cuchillos o el boxeo? Lee Howard pensó por un momento, ambos tienen sus ventajas y desventajas El cuchillo es en realidad la habilidad de usar armas Por supuesto, no solo con un cuchillo Después de aprender la técnica de la espada Siempre que tengas un arma en la mano, podrás ejercer una fuerza extremadamente poderosa La ventaja del boxeo es que se puede ejercer una fuerza poderosa sin armas Generalmente si es marino o pirata Incluso cinco ancianos El 80% de ellos optará por practicar el boxeo Porque la técnica de la espada tiene un mayor impacto en el personaje No todo el mundo puede cumplir los requisitos para el cultivo Pero Lee Howard tiene una idea diferente De todos modos, puedes practicar, así que puedes practicar lo que funcione antes ¿Existe algún estilo que pueda despertarse primero después de practicar? Lee Howard preguntó Si el propósito de practicar todos los seis estilos marinos es despertar el retorno de la vida Entonces, el verdadero poder de los seis tipos de dioses debería ser la capacidad de despertar la dotación de vida, ¿verdad? ¿Perseguir un accidente? Dijo un dios de doce años que llevaba una máscara de cabeza de águila No es necesario practicar las seis formas de los dioses Basta con practicar una de las dos últimas cienas Si lo que quieres es dar vida, prueba primero con el vacío Si tienes talento, la técnica de la espada ha mejorado más en la etapa inicial Pero si no tienes el talento, no conseguirás nada y puedes dañar tu mente Está bien, primero practica el vacío Howard tomó su decisión de inmediato Hoy, su mente es firme como una roca y no cree que pueda dañar en absoluto su Xing Xing Entonces, entonces, lo enseñaré Dijeron los doce dioses que llevaban máscaras con cabezas de águila Mi nombre es Bael, el dios de la espada, y detrás de mí está mi espada, canario Al final de la práctica podrás ver el canario, incluso si estás calificado Tan pronto como terminaron las palabras, Nubis y los otros doce dioses, con quienes Howard estaba más familiarizado, desaparecieron y se fueron Solo el dios de la espada Bael permaneció en su lugar Los ojos de Howard se abrieron ante las palabras del dios de la espada Bael En términos generales, los espadachines llevarán consigo sus espadas favoritas Sin mencionar nada más, simplemente coleccionar un cuchillo famoso y exhibirlo es bastante genial Pero Bael, el dios de la espada frente a él, no podía ver el temperamento de ningún espadachín en absoluto Incluso su espada está en su espalda y ni siquiera puede ver la empuñadura Bael vio las dudas de Howard y comenzó a explicarle brevemente Marina Six Stiles no tiene habilidades con el cuchillo, pero tiene Tempest Kick Enrolla el vacío con las extremidades para formar una cuchilla de viento y corta al oponente Suena como una versión castrada de vacío El vacío no se limita al cuerpo humano En lugar de eso, aprenden a utilizar armas para crear vacío Disfruta de la patada de tempestad de Marina Six Stiles Es un corte formado por aire comprimido supersónico Por lo tanto, si el maestro se afeita primero, es fácil tener al maestro patada de tempestad También puede considerarse como una técnica de mejora del afeitado Siempre que puedas alcanzar la velocidad correspondiente, podrás aprender naturalmente Y el vacío de los seis dioses, la esencia radica en la transmisión y aislamiento del poder ¿Cómo crear vacío en una sustancia de cualquier densidad? Hacerlo puede causar daños dentro del objeto, pero también hacer que el arma sea indestructible Este concepto ha implicado cómo extender la energía del cuerpo hacia afuera en forma de ondas Por lo tanto, es completamente diferente de las cuatro fórmulas anteriores Si se puede practicar, tendrá un impacto cualitativo en el retorno de la vida Es también el campo que empezó a implicar el dar vida Otra técnica de ataque, misil, consiste en envolver y estallar Si estás capacitado, también podrás involucrarte en el campo de la dotación vitalicia Pero el misil no enfatiza el talento y el carácter como el vacío Se trata más bien de cultivar y consolidar el Shin Shin en circunstancias ordinarias Aunque un poco culpable de sospecha Pero Howard todavía piensa que es una persona talentosa Entonces el primer paso que debe dar es pasar la prueba de cortar hierro Jeje, Sam Howard, tú que nunca has cogido una espada antes de cortar a la gente Si quieres practicar kendo, habrá una prueba por sentado Bair voló hacia el campo, abrió los brazos y gritó al cielo Dominio de la espada Mientras se desgarraba las manos, un rastro rojo se partió en el cielo Y de repente un torrente cayó de él Él y Howard se quedó desconcertado porque ese torrente no es más que una serie de armas Innumerables espadas cayeron del cielo como una avalancha con el zumbido de la colisión y el olor a sangre Insertado en el suelo por todos lados Lee Howard tuvo la suerte en ese momento de no estar dentro del dominio de la espada La gente es tan pequeña como una hormiga bajo el torrente de lluvia de espadas Con solo mirar desde el margen, el aura de espada que se precipita es suficiente para volver loca a la gente común Bair habló lentamente Probablemente hay diez mil espadas aquí Si no puedes cortar todo el hierro, entonces vas a practicar misil Nunca más tendrás que pensar en la práctica de vacío ¿Por qué no hay Jiangxin? ¿Qué? Preguntó Howard tontamente Pilar de espada Bair estiró dos dedos y saludó casualmente Un enorme pilar de hierro se estrelló contra el suelo desde el aire y se insertó en el centro del campo La violenta vibración provocó una ráfaga de viento Las espadas en el suelo zumbaban al unísono, resonando sin cesar Entonces el dominio de la espada en el cielo desapareció Este pilar de hierro es muy extraño No sé qué tipo de material es De un metro de altura, una persona abraza la rudeza La superficie está llena de rostros humanos y esqueletos Howard todavía estaba un poco aturdido Observando a Bael irse con ojos ansiosos Entonces recordé que dijo que llevaba en su espalda su amada espada canario Pero no importa cómo lo mires, detrás de él solo hay una capa blanca pura No se puede ver ninguna arma en su espalda ¿Podría ser que esta espada sea muy pequeña? ¿Es tan pequeño que quedará cubierto por un manto cuando estés a tus espaldas? Entonces Howard volvió su atención a las distintas espadas que había por todo el suelo Estas espadas parecen ser restos de guerras anteriores Según Bael, hay hasta 10.000 Lee Howard estaba tan lejos que podía sentir el olor de sangre en su cara Él y Howard sacó un cuchillo largo casualmente Este es el cuchillo más común con un radio igual al estándar marino Quizás su dueño anterior fue un marine Pero la mayoría de ellos ya están muertos En el tanque de sangre del cuchillo, todavía había una línea de sangre viscosa Howard sintió de repente Parecía que quedaba un rastro de calor en la empuñadura Incluso hay manos sudorosas En la mano hay una sensación extraña Como si todavía estuviera luchando contra el enemigo con ese cuchillo en el último momento La práctica esta vez puede llevar algún tiempo El hecho de no haberles explicado todo con antelación a las tres hermanas Boa preocupó un poco a Howard Pero Williams debería encargarse de ellos Lee Howard estaba pensando en sus asuntos Pero de repente la luz de una espada cortó desde el pilar de la espada de frente Él y Howard quedó desconcertado Espere hasta que inconscientemente lo salude con el cuchillo en la mano Un paso demasiado tarde Esa espada ya había cortado su rostro y le dolía muchísimo Howard rápidamente despejó todas las distracciones de su cabeza Dio dos pasos hacia atrás en un instante Con temores persistentes, se tocó la mejilla con la mano Pero no hay sangre, sólo el dolor es real Y es dolor del alma ¿Qué pasó? Lee Howard enderezó su rostro solemnemente Y blandió su espada para encarar el pilar de espadas ¿Este pilar te atacó a ti mismo? ¿Pero esto es sólo un pilar? Howard no se atrevió a relajarse Con un fuerte grito Luchando por atacar a Jianzu con un cuchillo En ese momento, un rostro humano en Jianzu cobró vida Un pirata feroz con una cicatriz en la cara apareció de repente frente a él Rugiendo fuerte y agitando su espada, atacó a Howard Un croat de crujiente colisión de metal El cuchillo de Howard se rompió El cuchillo del pirata cortó a reír Howard por la mitad y la sangre estalló en el cielo Pero al momento siguiente, el fantasma desapareció Howard yacía en el suelo y jadeaba desesperadamente En su mano sólo queda la mitad del cuchillo El sentimiento de ser asesinado es tan real Al volver a mirar el pilar de la espada Lee Howard incluso sabe que es una ilusión Aunque reprime desesperadamente su instinto Pero todavía me siento aterrorizado Los rostros y los esqueletos cobraron vida Están haciendo todo tipo de sonidos El grito loco del pirata Rugido de la marina Mujer llorando El niño está pidiendo misericordia El sonido del arma cortando el hueso Incluso aparece una cabeza voladora De repente Howard se dio cuenta Resulta que todo el lugar se ha convertido en un campo de espadas desde hace mucho tiempo Estaba envuelto en el olor de sangre y muerte En todas partes hay gente peleando por matar Los piratas masacraron al pueblo Los marines y los piratas lucharon duramente Hay tropas que no saben dónde están combatiendo Hay gigantes y monstruos Varias escenas de lucha se entrelazan para formar una escena infernal Todos están luchando por sus vidas Si pierdes, tienes que morir Lee Howard sacó un cuchillo del suelo Y corrió frenéticamente hacia la columna de espadas Sin embargo, el rostro de Gianzu de repente se convirtió en el de una mujer sosteniendo a un niño Su rostro lloroso era vívido Como si le rogara desesperadamente a Howard Lee Howard se quedó atónito por un momento Pero lo que siguió fueron de repente innumerables lanzas apuñalándolo detrás de él En ese momento su cuerpo fue traspasado Howard gimió frenéticamente, blandiendo un cuchillo y cortando Con desgana, remordimiento por haber sido engañados y fastidio por su incompetencia Pero al final, cayó débilmente en un charco de sangre Cuando el fantasma se desvaneció, Howard sintió que se estaba volviendo loco No podía levantarse, pero lo único que quería era escapar primero de ese lugar muerto El alto pilar de la espada se encuentra en el centro del campo Como un espectador, un Shinigami que no tiene nada que ver con él Con una sonrisa burlona, esperó quitarle la vida a Howard También está su insignificante dignidad y deseo en los ojos de los Shinigami Me voy de aquí, no practicaré más Howard se arrastró unos pasos Pero al momento siguiente, se detuvo Las tres hermanas de Boya, que yacían miserablemente en una jaula y llevaban un collar de esclava Aparecieron frente a ellos Y la cicatriz en la cara de Hancock Y Robin Nico Robin sostenía un libro en la oscuridad, jadeando por su vida, la pequeña sombra Todas las imágenes aparecieron ante sus ojos una tras otra Lee Howard no sólo detuvo el movimiento de su espalda Sino que también estiró lentamente su mano hacia el cuchillo en el suelo ¿Qué? Howard se levantó del suelo y agarró un cuchillo Corrió frenéticamente hacia Jianzu otra vez Un pirata alto y feroz lo saludó con un gran cuchillo Howard afrontó el asunto con calma Su cabeza sobria le ha recordado que debe utilizar sus habilidades Wigging, King Kong, llena a Aki con su espada Luego esquiva el ataque y finalmente ataca al oponente ¿Es sólo un pirata, cómo puede ser tan rápido? Incluso con su juego de pies que casi desaparece Su oponente puede seguir el ritmo de los cambios Cada cuchillo que corta puede ser bloqueado por los oponentes En medio del ruido del metal, las chispas continuaban salpicando El suelo está lleno de espadas rotas La figura de Lee Howard blandió incansablemente la espada y cortó el poste de la espada La figura de Lee Howard blandió incansablemente la espada y cortó el poste de la espada